Las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs, la tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Noche paranormal. Voy con Liliana que está en Chaco. Hola Liliana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Gracias. Gracias. Esto me pasó para 15 años atrás. Yo tenía... En ese momento vivíamos en una casa de barrio. Mi marido, mi ex marido, mis hijos y yo. Yo salía muy temprano a trabajar y era una época en donde mi matrimonio no andaba bien. Típica casa de casilla de barrio, cocina comedor, pasillito, un baño y el dormitorio matrimonial. Matrimonial. Estoy a punto de salir 5 menos 10 de la mañana. Yo tenía la costumbre de revisar mi cartera antes de salir, que tuviera los pasajes de colectivo. Y en ese momento, revisando, yo le daba la espalda a lo que sería el pasillo, a la puerta del dormitorio y la puerta del baño. Y estaba la puerta del dormitorio de mi hijo, enfrentada a la del baño, pero todos juntitos, en metro y medio más o menos. Total que yo, de repente, así como estaba colocando mis cosas dentro de la cartera de nuevo, para salir, siento un miedo escalofriante. O sea, sentí frío, sentí miedo y voy a hacer, voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda porque no sé qué fue. Yo estaba de espalda a ese pasillo, mis ojos y mis manos poniendo los objetos, mi billetera, una agenda y un avirome dentro de la cartera. Eso es lo que yo veía. Bien. Ahora, cuando a mí me agarra miedo, que me paralizo un poco, algo, adentro mío, giró. ¿Cómo adentro tuyo? Sí, es como que yo, al mismo tiempo, con mis ojos físicos, por decirlo de alguna manera, veía mi cartera, mi mesa, del comedor, lo que yo estaba haciendo. Sí. Pero, al mismo tiempo, estaba mirando hacia atrás. Ok. Siento el giro adentro, o sea, algo giró adentro mío. Entiendo perfecto. Y pudiste seguir mirando, no por tus ojos físicos. Sí, vi salir del dormitorio de mi hijo, algo que estaba envuelto en gazas, que venía con un cuchillo. Lo único que se le veía eran los ojos, y en los ojos yo me aterroricé, porque jamás, jamás vi nada que me odiara tanto. ¿Jamás viste nada que qué? Que te odiara. Me odiaba tanto. O sea, había odio. ¿Percibías ese odio de esa entidad? Sí, pero venía como a matarme, a hacerme daño. No sé si a matarme, pero a hacerme daño, sí. Sí. Obviamente, así como estaba, cacé cartera, salí, cerré la puerta con llave y no miré para atrás, ni por casualidad. Da la casualidad que en ese dormitorio siempre escuchábamos un golpe en la pared. Pero un golpe continuo, como si alguien golpeara la puerta, pero no cuando vos golpeas con insistencia, sino que era un golpecito atrás del otro. Como esas casillas son de ladrillo hueco, siempre se escuchaba como que en el medio de la pared, pero abajo de la tierra. Entiendo. Ese de aquí, que pasaron, nunca supe qué fue, pero con un vecino, un día hablando, el vecino de al lado, él pensaba que era yo, y yo pensaba que era él. Claro. Y ninguno de los dos, nunca supimos explicar de dónde venían los golpes, porque no había un horario en que no se escuchara, digamos. Cesaron, cesaron cuando yo dejé la casa. Pero sí sé que la gente que vive ahí sigue escuchando el ruido. Uy, o sea que hay algo en ese lugar, en esa casa. Lo que no podemos describir, o sea, podemos describir, pero no podemos especificar qué era esa entidad tan diabólica. Sí, fue, nunca en mi vida vi algo así. O sea, primera y última y espero no verlo más. Dios, te agradezco que lo hayas contado. Te mando un beso gigante. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos. Bueno, así empezamos con todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Arranca la semana formal. Hoy es lunes, 4 de diciembre del año 2023. Esto es la noche paranormal. Para hablar en vivo y contarme tu historia, ya abrimos el directo de la POP. El teléfono, 4-535-4204. 011-4535-4204. Directo de la POP. Llámame. Abrimos el WhatsApp, que no es el WhatsApp de la radio, es el WhatsApp paranormal. Por favor, agendanos, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala por WhatsApp. 11-27-84-1073. Puedes enviar un audio también. Hoy vamos a regalar otro libro de la noche paranormal. Llévatelo, grabá un audio, tomate dos minutos, contame tu historia paranormal, tu experiencia sobrenatural, espiritual, mística, inexplicable. ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Viviste algo sobrenatural ahora? Mandame un audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia también al mismo número de WhatsApp o podés enviarla por mail. Trasnoche Paranormal. Arroba gmail.com Trasnoche Paranormal arroba gmail.com En un minuto voy a abrir un vivo de Instagram. Pueden seguirme ahora en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Síganme en Instagram, empecé a seguirme ahora. Mandame un mensajito por privado, Héctor. Te estoy escuchando. ¿Desde dónde? De volviendo a casa, yendo a laburar, estás en la calle, fuiste a comprar, estás en tu casa, estás en tu laburo. Contámelo por Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Y síganme que ya voy a abrir un vivo con todo el programa. ¿Están listos? ¿Estamos preparados? Para tres horas de radio en vivo, llenas de historias. Están en vivo en nuestra web www.radiopop.fm Están en vivo en nuestro canal de YouTube, Pop Radio 101.5. Están en vivo en la aplicación, te la bajaste de App Store o Google Play, Pop Radio 101.5. En vivo estamos por todos lados. Pero además, este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal y todas las historias centrales, yo las subo a mi propio canal de YouTube, que es Arroba Trasnoche Paranormal. Arroba Trasnoche Paranormal. Por favor, vayan a suscribirse. Suban el volumen. Métanse en las historias. Empieza el ritual. Buenas noches, gente de Trasnoche Paranormal. Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, primero quiero participar del libro. Soy Sebastián con el 831, de Viedma, Río Negro. Mi historia es, yo siempre leía a un policial. En una de esas tantas noches que hemos tenido el llamado de todo tipo, en un barrio llamado Barrio Guido. Tuvimos una situación en donde nos comunican que hay un conflicto familiar. Entonces nos acercamos con mis dos compañeros. A la personal de una vivienda nos encontramos con una situación bastante extraña. Nos atiende una señorita, faltante de una vista, bastante disminuida de musculatura, delgada. En donde vemos la situación de donde está el propietario, una persona que aparentemente en ese momento era un cura, un sacerdote, no nos pudimos distinguir bien. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Imagínense lo que les cuento. Y después había otra chica más que estaba balbuceando cosas raras que no se entendía y estaba en el piso como contorsionismo, haciendo como contorsionismo. A lo que esto sale uno de los propietarios diciendo que no necesitaban presencia policial y bueno, al no haber nada que hacer, nos impresionó la escena, pero nos retiramos del lugar. En fin, fue una de las tantas noches raras que nos había tocado pasar. Y bueno, nada, no sé lo que fue eso. Para mí me pareció una película de El Exorcista, pero bueno. Gracias, saludos, abrazo a todos. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. ¿Cómo les va? Hace años atrás tenía un conejito blanco, que lo llamamos Bunny. Lo crié desde que era pequeño. Tenía la cucha en nuestra habitación. Un día estábamos durmiendo con mi mujer y escucho que el conejo corría desesperado por el cuarto. Me desperté por los ruidos que hacía el conejo al correr. Miré en la oscuridad de la pieza que solo se alumbraba por la luz de la luna. Cuando me senté en la cama y miré, vi un extraño ser que nunca había visto. Este ser quería agarrar el conejo con manos largas y negras. Entonces grité el nombre del conejo porque fue lo primero que se me ocurrió. Me pegué un miedo terrible. No me olvido más. Toda la familia se despertó. Quedamos sorprendidos. Pero ese ente desapareció. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11 27 84 10 73. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano. Vivo en San Antonio de Areco. Vivo en una casa que tiene 110 años. En la cual, como toda casa antigua, se han velado varias personas. Distintas habitaciones. Un tema de época. Y lo más loco que estuvimos haciendo los arreglos de los pisos. Y encontramos unas cuevas. Porque San Antonio de Areco está hecho arriba de la ciudad. O sea, abajo está la ciudad antigua. Igual que en la ciudad de Buenos Aires. En la cual se encontraron cuerpos. Cuerpos porque era un cementerio íntio. Sí siempre se notó a través de la puerta. Es una casa muy grande. A través de las puertas que tienen vidrio. Y unas cortinitas. Siempre se ve como que alguien pasa. Todo en la familia lo damos cuenta. Inclusive, siempre a las 3 de la mañana voy al baño. Y cuando abro la puerta de la habitación. O la cierro. Hay una presión sobre la puerta. Que he soltado la mano y la puerta se cierra. No hay ninguna ventana abierta. No hay viento. Las puertas corren solas. O sea, son suaves. Están lubricadas. Pero me ha pasado que quería cerrar la puerta. Y como que hacen fuerza del otro lado. Y tengo que hacer más fuerza todavía. O ponerle voy al baño. A la noche. No miro más por el reflejo del espejo del baño. Porque sí he visto pasar. Por un lado. He visto pasar para el otro. Así como de reojo. ¿Entiendes? Capaz que me agacho la bomba en la cara. Me levanto. Pero siempre de noche pasa esto. Y han venido amigos. Así. Me han dicho. Che, vos pasaste para allá. O no. Y les cuento. Hasta que no están en casa. No lo han vivido. Esto puede ser. Siempre de noche pasa igual. El día alguna vez es la tarde. Pero como que. ¿Ves qué pasa a alguien? Hola Héctor Mona y equipo. ¿Cómo les va? Los escuchamos en el trabajo con mi compañero desde Moreno. Les comento que llegué hoy a la mañana a casa. Ordenando de a poquito la cama. Sentí como tocaba en mi espalda. Miré para atrás. Y nada. Estaba todo oscuro. Ni la luz prendí. Pero me quedé dormido. Ya es la cuarta vez que me pasa. Un abrazo Lucas. Son historias verdaderas. Contadas por sus protagonistas. Hola. Buenas noches. Bueno. Quería contar mi historia de terror. Este. Hace unos. Seis años atrás. Estaba viviendo con mi pareja en mi casa. Y. Estábamos jugando a la escondida con mi nena. Y. A todo esto. Yo en el fondo de mi casa. Tengo un galpón. Ese galpón tiene una ventana. Entonces empezamos a jugar a la escondida. En la parte de adelante de mi casa. Justamente nos quedaba contar la. Hacer la cuenta. A mí y a mi pareja. Entonces mi nena sale corriendo para el fondo. Y nosotros escuchamos los pasos que se fue para el fondo. Y cuando terminamos de contar. Nos acercamos a estar. Fuimos a la parte del galpón. Vimos como que algo se había agachado. Y entre los dos dijimos. Bueno. Está ahí. En el galpón. Y cuando nos acercamos al galpón. Vimos que no había nada. Y mi nena estaba escondida en otro lado. Y ahí bueno. Mi. Mi pareja salió corriendo gritando. Y ya nos metimos adentro. Y nos quedamos en casa. Hola chicos. Soy Adriana Elda. Hace doce meses de casarme. Oía siempre un bebé llorando en mi habitación. Luego quedé embarazada. Y desaparecieron los ruidos. 11, 27, 84, 10, 73. Hola, paranormal. Soy Ciro. Tengo 11 años. Vivo en Buenos Aires, Morón. Y quería decirles que cuando yo tenía más o menos 4 o 5 años. Yo vi ojos rojos en mi armario. Yo me iba a dormir por la noche y un día vi ojos rojos en mi armario. Pero reflejados en el medio del armario. Mi pieza era común. Tenía una tele antes. Y bueno. Prendía mi lamparita de fútbol. Y desaparecían los ojos rojos. Pero escuchaba pasos en ese momento. Pero pasos de la cocina. Y cuando iba al baño tenía miedo. Sentía miedo, temor. No podía respirar. Y eso me pasó. Esa sería mi historia. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11, 27, 84, 10, 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11, 27, 84, 10, 73. Hola Héctor. Soy fiel oyente. Mi historia comienza cuando me quedé a dormir en lo de mi abuela. Allí se escuchaban ruidos raros. Realmente pensé que venían de la casa de al lado. A la noche siguiente se lo cuento a mi familia. Nos quedamos medio mirando por la ventana. Y vemos que una sombra negra pasaba por al lado. No sé. Me dio escalofríos. No sé si venían a buscar a alguien. O si era la muerte. Un abrazo. 11, 27, 84, 10, 73. Bueno, hola a todos. Mi historia paranormal fue hace más o menos 13, 14 años. Me han pasado muchas, muchas cosas paranormales. Pero esta es la que quizás más me impactó porque lo vi muy nítido. Yo tendría unos 14 o 15 años. Estábamos en una fiesta de fin de año en la casa de unos amigos de mis padres. Y esta casa en el fondo, en su parque, tenía una pequeña reja que comunicaba con la casa vecina. Que era de la abuela de esta familia, de amigos. Me dieron ganas de ir al baño. Había mucha gente. Pedí permiso y fui al baño de la casita vecina. Era una casa pequeña, pero tenía un pasillo muy, muy largo. Que se dividía en varias habitaciones entre medio. Y en el fondo, en la última habitación, donde cortaba el pasillo, digamos. Había una última habitación que parecía ser un living para invitados. Que estaba la luz apagada. Entonces yo iba con el teléfono, mandando mensajes. Y en un segundo, cuando le bajó la vista, veo en esta habitación a un hombre sentado. Con una boina, con un aspecto muy particular, como si no fuera de la época. Volví la mirada del teléfono y me arrepentí ir al baño y me fui. Entonces me acerqué a mi mamá y le pregunté si tenía idea si había gente en la casa al lado. Me dijo que no. Y pasó. Pasaron más o menos de ese momento unos cinco o seis años. Y estos chicos, que eran amigos de la familia. El chico mayor tuvo un hijo. Yo fui la madrina. Entonces, ayudándolos a redecorar esta casa que tiempo después fue de ellos. Empiezo a sacar cosas de una caja. Y empiezo a acomodar y veo que en uno de los portarretratos estaba ese hombre que yo había visto hacía cinco años atrás. Sentado en el living. Y le digo, che, mira. Le digo, cuando festejamos fin de año, este hombre estaba en la casa de tu abuela. Le digo, sentado. Me dice, es imposible. Me dice, porque el nono murió hace más o menos 18 años. Así que es imposible. Y nada. La verdad que se meló la sangre. Me puse muy nerviosa. Me dio impresión porque recuerdo la mirada de ese ser. No me voy a olvidar nunca la sensación que sentí. Y bueno, me confirmaron que no era la única que lo había visto. Habíamos sido como 10 personas que ya habíamos visto la presencia. Así que nada. Esa fue como la experiencia paranormal que más me impactó. Así que la quería compartir con ustedes. Hola Héctor. Me pasó que cuando tenía cinco años me quedé jugando con mi hermano a la play. En un momento él sale a comprar. Yo voy al baño. Cuando abro la puerta frente al espejo del baño, había algo. Algo que me estaba mirando. Tenía ojos rojos, cabeza de gacela, torso de gorila, patas de cabra y brazos humanos. En ese momento salí corriendo descalzo como pude. Llegué al negocio de mi tía que estaba abierto y yo sentía que me seguía eso. Me seguía desesperado. Hasta que llegó mi hermano. Todos pensaron que era un ladrón porque mi cara de miedo era fatal. Cuando llegamos no había nadie. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 La noche paranormal Hola Héctor, mi nombre es Gustavo. Te voy a contar lo que me pasó. Nosotros vivimos acá en Canic. Hace más o menos 15 días veníamos por la rotonda de Seiza. Vimos un auto volcado con gente gritando. Paramos en la banquina. Llamamos al 911. Y cuando dimos la vuelta para volver a la rotonda ya no había más nada. Y hablando con otra gente de acá dice que vio muchas veces lo mismo. Muchas gracias. Hola Héctor, te cuento que fui criada por mis tíos paternos desde los 11 meses de vida. Mi madre biológica había fallecido y mi padre biológico, bueno, mejor ni contarlo. Me trajo con su hermano y su señora a quien amo con toda mi vida. Él para mí, por mi padre, era un cuatro de copas. De grande lo vi cinco veces. Yo tenía rabia, enojo, con ese abandono. En el año 2006 me entero que tenía cáncer y decidí ir a verlo. Nadie lo podía creer. Pero empecé a ir al hospital. A veces me reconocía y otras no. Un día salí del trabajo y sin saber por qué saqué boleto hasta el hospital y me bajé. Mi madre me llama y me dice, ¿dónde estás? Le dije, no sé, ma. Tuve un presentimiento y me bajé acá. Vine a ver a Carlos. Está muy mal. Y los médicos dicen que no pasa la noche. En ese interín, mi cuñada, viuda de mi hermano, lo cuidaba de noche. La vi tan mal que le dije que yo me quedaba. No lo podía creer. Mi madre me dice, Valeria, si se muere, ¿qué vas a hacer? Le dije por teléfono, olvídate. Él no va a morir hoy. Va a morir mañana. Y me cago el cumpleaños, vas a ver, hasta el último momento. Al otro día le dije a mi mamá, vas a ver lo que va a pasar. Y efectivamente, Carlos había muerto. Fue premonición. Pero lo que me quedé pensando es que hasta el último momento me cago en la vida. Un abrazo. Hola, buenas noches. Bueno, soy Maqui Blanco del Hortondo. Hace unas semanas conté en vivo cosas que me conectaban con mi suegro. Y yo dije ahí que en la charla que me habían pasado otras cosas también. Cuando me había casado que me vine a vivir acá a esta localidad. Y una de esas cosas, o sea, esas cosas arrancaron cuando vi a una nena que pasó caminando. Yo estaba de noche, yo miraba... Ay, ¿cómo se llama esta? Es una serie que estaba por Fox. No sé, es bastante. The Walking Dead. Ahí está. Y lo miraba de noche con todo apagado. Y una de esas noches que estaba mirando el capítulo, miraba después de la noche. Después de las 12 de la noche, al lado del televisor estaba la puerta que iba a la habitación de la nena. Y la hija y mi esposo. Y se llevaba también al baño. Mientras estaba mirando la tele, en mi vista panorámica, veo que pasa una criatura, una nena, caminando. Con vestido largo, como tipo camisón, sin pies. Bueno, yo creí que era Orne, la nena de mi esposo. Bueno, resulta que creí que iba al baño. En realidad nunca fue nadie al baño. Me levanté de la silla. Me voy a la pieza. Miro, la nena estaba profundamente dormida. Voy y miro, voy a volvular con mi esposo. Me dice que él nunca se levantó. Bueno, ahí arrancó todo el tema. Después, al tiempo, no podía dormir. Sentía que me presionaba en el pecho. Abría los ojos y veía a una mujer toda de negro, como con pelos tipo de bruja. Que me ponía arriba, tenía muchas parálisis del sueño. Pesadillas horribles, como con nenas poseídas arriba de la cama, horrible. La verdad que espantoso. Pasaron los meses espantosos y lo que detonó de que nos vayamos de esa casa fue una tarde de marzo, donde estaba haciendo, yo soy maestra y estaba preparando todo para animar una fiesta. Y veo a plena luz del día, eran las seis de la tarde, veo que un hombre, por ese mismo lugar donde había estado la nena, pasa un hombre flotando. Yo me hago un paso para atrás para mirarlo y el hombre se mete en la pared. Bueno, obviamente le vi el aspecto, tenía un pantalón tipo pinza, no tenía piernas, o sea, de la rodilla para abajo no tenía nada. Flotaba, tenía como una especie de saco, todo en color vintage. Le vi la nuca y le vi como si tuviese el pelo muy cortito y como si fuese un hombre grande, unos 70 años. Y tenía una boina. Vi de todos esos detalles en unos segundos que lo vi a atravesar la pared. Después de ahí, al mes, nos fuimos de la casa y bueno, me armó todo eso, no me pasaron más cosas de ese estilo feas y que bueno, realmente me había cambiado el día por la noche porque no podía descansar de noche porque me pasaba todo eso y bueno, no, sentía que nadie me iba a creer y bueno, después al tiempo cuando lo empecé a contar, mi marido me creyó y bueno, pasaron otro tipo de situaciones, pero no fueron de este estilo que la verdad no se lo deseo a nadie. Bueno, un beso grandote. Somos fieles oyentes hace ya unos meses. Un beso grande a todos. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola chicos, soy Zulma, soy de la provincia de Jujuy, vivo en un pueblito muy lejano llamado Chalicán. Una tarde salimos a trotar, a hacer un poquito de gimnasia, a la vera de un enorme cañaveral. Fui con mi pareja, fuimos como todas las noches, pero al regresar y con la luna enorme detrás nuestro, llegamos a divisar un palo negro. Cuando nos fuimos acercando, ese palo se transformó en una mujer de negro. A medida que nos acercábamos más, sentimos un sonido de agua, o como si alguien se zambullera en el arroyo. Al ver bien, vimos salir del agua, un hombre en forma de animal, mitad hombre, mitad chancho. Entró al agua como tres veces, yo agarrada de la mano de mi marido. Caminamos rápido hacia el pueblo. Cuando me doy vuelta a ver qué pasaba, ya habíamos pasado casi diez metros. De repente veo a la mujer de negro. Ella flotaba por el camino de tierra. Y se perdía en el cañaveral. Los escucho todos los domingos. Abrazos. Hola Héctor, yo también escuché la versión de que dicen que las personas fallecidas rincan en un colibrí. Y yo quiero creer que es así, porque yo tengo un tío muy querido por mí, y cada vez que veo un colibrí en el campo, lo saludo como si fuese él. Y es increíble, a veces vienen y te hacen fiesta. Es como que te hacen una recepción, te bailotean adelante, qué sé yo, ¿viste? Y yo quiero ver esa versión. Entonces yo siempre le digo, le saludo en el nombre de él y le saludo. Cada vez que veo un colibrí, lo saludo como si él estuviera. Viniera a saludar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hola Héctor, esto me pasó hace años, era una época en la que estaba súper depre, y para escapar de ciertas personas me fui al campo. Le pedía a Dios que si de verdad existía que me lleve al cielo, que no quería despertar. Lloraba, me sentía morir en vida. De repente me llega un mensaje de mi primo. Decía, hermano, no te preocupes, todo va a estar bien. El asunto es que él había desencarnado hacía poco. En ese momento me puse a llorar de alegría. Supe y entendí que nunca estamos solos. Hugo de Paraná Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Hola Radio Pananormal, soy... Los escucho toda la noche. Quisiera contarles mi historia, Pananormal, que me pasó un día con una expareja. Resulta que yo estuve dos años con esta chica, y no tenía mucha relación con la madre, mi ex suegra. Un día estábamos en la casa de ella sola, y se me dio de revisar la casa. Por lo que voy a abrir el ropero y encuentro la foto de la expareja de mi ex suegra. En el ropero había botellas con la foto de este hombre, y agua verde, y ranas, ranas muertas. Por lo que le pido una explicación a mi expareja. Confrontamos una discusión. Estábamos en un momento en la cocina, yo tratando de pedir una explicación, porque no me gustaban estas cosas. A todo esto estábamos en la cocina y había un vaso en la mesa que, de la nada, salió volando enfrente nuestro. Y se rompió, se rompió. A todo esto yo enseguida me fui a mi casa. En el trayecto de su casa a la mía, había un descampado. Yo me fui apresurado a mi casa, me acuerdo, con mucho miedo. Y sentía pasos que me seguían, con una presencia que me seguía. Me seguía, paraba, y no había nadie, literal. Eran las dos de la madrugada, no había nadie. Por lo que apresuré el paso para llegar a mi casa y más cerca sentía los pasos, más cerca. Hasta que en un momento hasta llegué a escuchar silbido. De ese día no supe más nada de ella, perdí todo contacto. Me pasaron muchas cosas malas, pero pude llegar esa noche bien a mi casa. Aunque sentí toda la noche una presencia maligna, o sea, de mal, que me quería hacer daño. Que con el tiempo fue desapareciendo. Muchas gracias, Radio Paranormal. Hola, soy Carla, de Carmen de Areco. No tuve la suerte de poder tener un hijo biológico, pero la suerte sí de poder adoptar. Cuando mi hija llegó a casa, el día más bello de mi vida, mi madre la estaba esperando en la puerta de casa, dándole la bienvenida. Mi mamá falleció en 2012. Ella llegó en 2019. Yo no la vi, pero mi hija la vio. No me lo contó en el momento, pero pasados los años, lo hizo. Saludos para todos. Hola, Héctor. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, mi nombre es Lucas. Yo soy de Cañueras. Bueno, te comento, mi hija estaba en el campo descargando en el camión. Bueno, a las 3 de la mañana, ese campo está al lado de un monte. Ese monte está, supuestamente, tiene un trato con el pomperito. Falleció un hombre, también ahí, un hombre mayor. Y bueno, estaba descargando por solo. Y de la nada, bueno, parece un compañero. Deja las puertas del camión abiertas, porque hacía calor esa noche. Y de la nada empezamos a sentir que nos silbaban de atrás. Nos silbaban de atrás y un escalofrío en la espalda. Y se nos cerraron las puertas de los camiones. Fue bien lento cuando se cerraron las puertas. Al ratito empiezan a agarrar las vacas. Y los perros empezaron a llorar, otros empezaron a agarrar. Fue una noche horrible. Y de ese día, cada vez que nos juntamos, nos pasan las mil y una. Y el programa está muy bueno. Y bueno, un saludo. Muy buenas noches. 11-27-84-1073 Hola chicos, quería contarles que a los 16 años me dieron una inyección terrible. Me desmayé. Empecé a ver un túnel negro y una luz al final. Tengo mucho miedo a la oscuridad, pero sentí una paz inmensa. De pronto empecé a sentir gente cerca mío. Yo les decía que no y de pronto me desperté. Mi mamá y el farmacéutico estaban pálidos. Porque cuando me desmayé, en vez de caer de cara, me doblé hacia atrás. Un beso, siempre los escucho. Adriana. Gracias Adriana, gracias Mona. 9 y 34. Acabo de abrir el vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Súmense por ahí, arroba Héctor Locutor OK. 11-27-84-1073 El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 Héctor, buen programa. Desde casa hoy escuchando Seba el Camionero. Hola Héctor, buenas noches. Simona, todo el equipo. Acá escuchando La Paranormal, Hugo del Saltenio. Hola Héctor, muy buenos los relatos. Luis de Lugano. Seguridad en el cementerio de Chacarita. Lo que escuché ayer fue terrible, dice. Hola Héctor, buenas noches. Para los de seguridad del cementerio. Que lleven un rosario, que los bendiga con agua bendita. Que lo lleven con ellos al trabajo. Héctor y Romina, no creo en las psicofonías del cementerio de Chacarita. Creo que estos pibes buscan fama. Bueno, ayer, nuevamente, nos llamaron los serenos del cementerio de Chacarita. Ya habían salido al aire varias veces en estos 10 años. Pero ayer volvieron a mandarnos unos audios que compartimos al aire. Y eran como mucho peor que lo que habíamos vivido hace 5 o 6 años cuando salieron al aire por primera vez, ¿no? Eran realmente impresionantes. Muy impresionantes. Pero bueno, como siempre se genera la controversia, el debate de creer o no creer en estos eventos. Y sobre todo en estos audios. 11-27-84-1073 Héctor, es el mediodía del día 1 de diciembre de 2023 cuando te escribo esto. Mientras amaso unos panes, estoy escuchando el programa del día miércoles pasado, la mona está preguntando si alguien alguna vez dio una aparición. Yo vi una cuando tenía 7 años. Vivíamos con mi familia en un pueblito del interior de Córdoba. Una tarde estábamos merendando con mi hermano en la cocina. Nos estábamos demorando más de lo normal. Con la luz encendida, mi madre nos decía que nos apuráramos. Así podíamos apagar la luz que era cara. Ella siempre nos retaba. Si venía a buscarnos a la cocina, seguro iba a venir con su chancla y nos iba a marcar. La verdad que no quería vivir eso. Ya estaba terminando mi merienda y veo por la puerta del living donde estaba mi vieja que daba a la galería, una sombra bajita y rellenita que venía hacia la cocina, caminando de una manera muy extraña, como apoyándose en la pared y balanceándose. Había salido del living justamente donde estaba mi vieja, por lo que apuré el último trago de la merienda de un sorbo para salir rajando porque pensé que era ella que venía a buscarnos. Pero al mismo tiempo esa sombra levantó su brazo derecho, atravesó la puerta de la cocina, apagó la luz de la cocina e inmediatamente se fue por el lado contrario de la galería. A pesar de haber visto que apagó la luz, pulsando la perilla que estaba detrás de la puerta, atravesando la puerta, como dije, igualmente debido al cagazo, pensé que era mi vieja y que iba al fondo a buscar una rama para fajarnos, por lo que aproveché su ida hacia el fondo y me fui corriendo al living. Me doy con la tremenda sorpresa que ahí estaba mi vieja, tejiendo, como la había visto al llegar a casa. Nunca le encontré esto a nadie, pero siempre recordé este evento y hace poco, mirando fotos viejas, encontré una foto de mi abuela materna que no conocí porque murió cuando mi madre tenía siete años. Y ahí, en ese momento, mirando su foto, me di cuenta que la sombra que había apagado la luz, atravesando la puerta, era ella, mi abuela materna, la Juana, que vino a evitar que su hija nos castigara por no apagar la luz. Un saludo para todos, especial para vos, gracias, eh. Un abrazo para la mona que tanto me hacen reír también durante la transmisión de Maquinando, dicen. Tienen pinta de brava, sí. Tanto Magarena como la mona son terribles, son terribles. Esas personas que vos decís, por favor, qué locura. Bueno, les mandamos un beso. 9 y 38. Lorena, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bienvenida, gracias por esperarnos y te escuchamos. Sí. Bueno, esto pasó en el 2021. Yo vivía en una institución con varias personas. Y, bueno, una de las chicas que vivía ahí me llamó para decirme que en la habitación donde ella estaba, cuando ella pasaba algo, se reía. O algo pasaba, algo extraño. Y, bueno, yo la quedé mirando, iba al comedor, hacerme un café, un té, no me acuerdo bien. Y veo que me llama a mí y nos llama de vuelta porque se va. Y ahí se está riendo. Y, bueno, no sé, fuimos a la pieza. Estaba el velador, era de noche. Y había chicas durmiendo en esa habitación. Pero no se dan cuenta. Así que fuimos como cinco. Y, bueno, yo decía que se pongan a revisar a ver si era un muñequito, algunos de esos que tienen vida o algo por el estilo. Pero decían que habían revisado todo y que no era eso. Hasta que ese era un muñeco. Supuestamente era el muñeco. Porque se empezaba a reír. La encargada del lugar dijo que nos agarremos de la mano y empecemos a rezar el rosario. Y cuando ella dijo, somos hijas de Dios, eso se rió más fuerte. No sé, algo muy extraño. Después una de las chicas que estaba en una cama cucheta acostada, entredormida, levanta el colchón y saca un muñequito, que era esos de cuna, esos que tienen una cuerda, y lo revolve, lo tira para el lado donde estamos nosotras. Y eso estaba orinado. Y ahí nos espantamos, porque estábamos todos con miedo y no sabíamos qué era eso y cómo es que estaba orinado. ¿El muñeco estaba orinado? Sí, en el rincón abajo de la cama de ella. Después, lo que a mí me llamó la atención es que la perrita, que había una perrita ahí, estaba en la puerta de la habitación llorando, como hacen los perros, que tiene miedo, cuando tiene miedo, bueno, así, y no entró a la pieza, como a nosotras. Se quedó en la puerta de la habitación. Y, bueno, en ese momento que estuvimos rezando, o sea, teníamos miedo. Una de mis compañeras dice que ve una sombra negra entre medio de nosotras. Yo no vi nada, yo solo escuché eso. Claro. Y, nada, eso. Al otro día, yo tuve un sueño, una pesadilla, que vi como una figura todo con una capa negra y como que tenía ojos, ojos, que me miraba fijo. O sea, me empecé a orar, a rezar. Porque traté de no sugestionarme. No sé, yo creo que, bueno, que había algo que pasaba ahí. Después, los vecinos que vivían ahí cerca, después me enteré con el tiempo que ahí antes me daban gente. Es lo único que me encontré. En ese lugar. Sí, sí. Gracias por compartirnos tus historias. Te mando un beso grande, Lorena. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Chau. 9 con 42. Estamos en vivo. La noche paranormal. 11, 27, 84, 10, 73. Ahí estamos conectados. Héctor, buenas noches. Soy Ramiro. Tengo 18 años. Te escucho desde que tengo 15. Te escuchaba con mi abuela antes de morir. Las escuchábamos todo el día por YouTube y a la noche poníamos la radio. Les paso a contar un poco de esta historia. Cuando vivía en Entre Ríos con mi mamá, mi abuela y mi tía más chica. Nosotros teníamos a mi bisabuela que estaba enferma. No había nadie para cuidarla. Entonces, como yo iba al jardín en ese tiempo, mi madre decide llevarme conmigo. Mi padre se pone de acuerdo ya que no podía cuidarme por su trabajo. A unas semanas de mudarnos a la casa de mi bisabuela, yo me empecé a despertar todas las madrugadas a las 3. Me levantaba. Iba a la cocina. Eso no era normal porque a mí siempre me dio miedo. La casa de mi abuela era medio estilo casa de campo. Una casa muy espaciosa, llena de pasillos que conectaba a todos lados. Un día, mi madre tiene que ir a cuidar a mi abuela ya que estaba internada y se va con mi tía que en ese tiempo tenía 18. Yo me quedo con mi abuela. Yo esa noche me dormí con mi abuelo. Él se había dado cuenta que yo no estaba en la cama porque donde yo debía estar mi abuela recién llegada del hospital estaba acostada donde sería mi lugar. Mi abuelo se levanta asustado y no me encuentra. Le pregunta a mi abuela si yo no estaba con ella. Se levantan los dos y me ven parado, sonámbulo mirando en el pasillo que daba el lavadero. Todos dijeron que yo estaba poseído. Realmente, yo no recuerdo absolutamente nada. La historia la pude completar con el relato de ellos. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, paranormales. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Héctor Rossi y equipo. El titular de hoy, de nuevo, Bariloche. Turista que sube un video donde aparece una criatura extraña. Bueno, un turista que paseaba por todo lo que es la zona de las nalcas capta con su celular imágenes que se viralizan nuevamente sobre la existencia de este mito. Casi siempre los lugares estos tan mágicos están cargados de leyendas. Se habla de duendes, de una criatura que habría sido vista en varias provincias. Pero en el último tiempo fue filmada en el Cerro Tronador, en Bariloche. Bueno, yo estuve en el Cerro Tronador y hay toda una gran mística, ¿no?, con el tema de duendes en todo Bariloche y lo que es la zona de bosques. En las imágenes se ve un paneo general, filmando obviamente el paisaje. Cuando uno va como turista quiere registrar imágenes bellísimas de lo que es el Cerro Tronador y todos los otros cerros que hay, que es una belleza. Y de repente se ve en el paisaje a lo lejos una extraña figura pequeña que parece caminar rápidamente y de cierta manera encorvada va la persona. Todos hablan del duende, del supuesto duende que fue captado. Vos conocés el sur del país, has visitado los cerros, has ido a la Patagonia, has ido a Bariloche o has visto un duende en otra, en otra provincia, en otra ciudad, en otro pueblo. Te dejo nuestro WhatsApp paranormal para que cuentes tu historia. 11-27-84-1073 Gracias Mona. 946 está Claudia en vivo. Hola Claudia, ¿cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Bien, te escucho. Claudia, escuchamos tu historia. Bien, te cuento. En el año 2010 tuve un accidente donde fui yo la víctima del accidente. Entonces llegan los bomberos, para resumir, para no hacerlo largo, que sienten que llegan las sirenas, la gente, toda esa historia del morbo. Y me levantan, eran dos bomberos, dos muchachos jóvenes, entre 36 y el otro 25 por ahí. Me empiezan a decir, Clau, Clau, calmate. Me preguntan cómo me llamaba antes, obvio, ¿no? No te vayas, no te vayas, porque yo estaba muy mal. Y me levantan, me suben a la ambulancia. Luego me llevan al hospital de San Miguel, me dejan en el hospital, me hacen las primeras, digamos, sanaciones. Bueno, pasa el tiempo, yo hago terapia, todo, vuelvo a caminar. Cuando, después de como tres años, voy a buscar los bomberos, porque, digamos, quería agradecerles que tuvieran paciencia conmigo, todo, los había rasguñado, un montón de cosas. Entonces, me dicen en el hospital, primero, que en el hospital, a mí nadie, ningún bombero me llevó, que me llevó mi familia, en ese momento, y que averiguaran los bomberos. Bueno, me voy a los bomberos de San Miguel, pero hablo con un señor, que era el jefe del lugar. Y me dicen, mira, esa noche hubo dos accidentes, uno por Abría Perón y Italia, algo así, me dijo. Y no era, no hubo ni en Serrano y Mitre, ni en otra zona hubo, pero los, no sé, móviles que estaban ocupados, tuvieron con otros accidentes. Ese accidente no existió, para ellos. Bueno, me dije, averiguan otros bomberos del área, que a lo mejor te levantaron, o de Malvinas, y Malvinas me dicen que tampoco había registro de bomberos que me habían levantado, a José Tepaz. Nadie sabía nada. Cuestiones que mis familiares me dicen, pero fueron los bomberos los que te llevaron. Y a los mismos médicos yo les pregunté, me dijeron, nosotros no, a vos te trajeron tus familiares. O sea, estos dos, perdona, estos dos bomberos de los que vos hacías mención en el inicio de tu relato, no existieron, o sea, fueron dos bomberos espirituales, digamos, fueron dos entidades que te ayudaron. Claro, como, yo lo que supongo que fueron, o no sé, porque tampoco siempre quedé como que era algo loco, eran personas, o ángeles, porque si estaban, porque llegaron y yo los vi, mi pareja, todos los vieron, y llegué hasta ahí, ¿cómo es que no están? Porque los busqué por todos lados, y todavía los sigo buscando. Lo loco es que no existieron, ¿no? Y yo estuve lucida todo el tiempo, los vi, los conocí, me dejaron en el hospital de San Miguel. Bueno, pero te salvaron la vida, o sea, actuaron en ese momento justo para que te puedan salvar la vida en el hospital. Exacto, lo que yo entiendo es que fueron dos seres que le salvaron la vida y que todavía los sigo buscando, ¿no? Me extraña el hecho de que nadie, que solo mi familia los vio en el entorno, que estaban en un accidente, pero no en el hospital, no hay violencia, ni en los bomberos también, José Paz, ni en ningún lado. Claro. Y eso es lo loco, ¿no?, de la historia, ¿no? Gracias, Claudia, por contarnos. Te mando un beso. No, por favor, otro beso. Hasta luego. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Cuánta gente vivió algo parecido, no? Tal vez vos, que estás ahí, estuviste al borde de la muerte, tuviste un accidente, te descompusiste y hubo alguien que estuvo ahí, que estuvo cerca, que te contuvo, que te cuidó, que te salvó la vida, y que a la hora de buscar a la persona para, en general, agradecerle, la persona no estaba, no existe, nadie la vio, pero vos sí, pero además no queda en el terreno de tu imaginación o de una alucinación. Esa persona, esa entidad, ese ángel, accionó y te ayudó físicamente. Quiero que me cuentes esas historias también. 11-27-84-1073, por audio de WhatsApp. 11-27-84-1073, hoy hay Historia Central Estreno. Noche de lunes, Noche de Historia Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... Sigo viendo sangre en mis manos. En primera persona. Me llamo Abel. Tengo 60 años. Quiero contar esto que me sucedió a inicios del año 2004, cuando falleció mi padre. La verdad es que estábamos distanciados, pero por cuestiones de trabajo. En esa época yo manejaba un camión. Me mandaban de acá para allá en todo el país. Prácticamente nos crió él solo, a mi otro hermano y a mí, ya que nuestra madre partió de este mundo siendo muy niños. En la sucesión, a mi hermano que residía en España, le dejó dinero que tuve que encargarme de hacerle llegar. A mí me dejó una camioneta de esas, de marca, y un caserón en una zona rural. Yo, de esta casa, no sabía nada. Según me dijo el abogado, mi padre la recibió en herencia por parte de un tío diez años atrás. De entrada, llamó mi atención que mi padre no ocupase aquella casa. Pronto, iba a descubrir las razones. Se llegaba por la 205, algunos kilómetros antes de Cañuelas. Un pequeño cerco limitaba la propiedad. Después, había que seguir un camino de tierra. Ahora, aquí me quiero detener. Más o menos, el abogado me fue contando cómo llegar, según las instrucciones de mi padre. Yo jamás había ido a esa zona. La noche anterior a mi primera visita a la propiedad, llovió torrencialmente. Me dormí pensando si sería accesible o no el camino. Soñé estar a bordo de la camioneta por un estrecho camino. El lodo estancaba las ruedas. Yo bajaba a inspeccionar. Para, Mauro, solo un adelanto. Pará, 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 pará. Dale, Héctor, poné la historia completa. Pará, pará, pibe. ¿Qué hacía del alto? Eso es un papa frita. Bueno, pará, 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 pará un poquito, pibe. Escuchá una cosa, Héctor. Dejá de decir adelanto, adelanto, adelanto. Y poné la historia completa, chabón. Pará, guacho, pará, 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 pará un poco, pará. En un rato la historia completa. En minutos hay historia retro. Pero quédense con nosotros. Para hablar al aire, el teléfono directo de la radio. 4-535-4204. 4-535-4204. El WhatsApp a Paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hoy regalamos otro libro de la noche de Paranormal. Mandame un audio. Contame tu historia, Paranormal. Sobrenatural. Mística, espiritual. Inexplicable. Esa historia fantasmagórica que contás siempre o que te pasó hace poco. En un audio por WhatsApp. 11-27-84-1073. Vino Betiana Bloom a la radio. Estuvo en el programa de Ronnie Arias. En Sanata. Y en un momento de la conversación, creo que es Sofía, Sofí Fidalgo le tira a Bloom. Puede ser que vos viviste una historia sobrenatural o paranormal y obviamente se transforma el programa Sanata en la noche paranormal. Y cuentan esto que vamos a compartir. Escuchen. Yo quiero hablar de una experiencia paranormal que te escuché contar una vez que me voló la cabeza. Que estaban en tu casa y vos contaste que estaba tu hijo durmiendo, tu papá durmiendo y que empezaste a escuchar unos ruidos en la cocina. Y que te salvó una lámpara. ¿Puede ser? Sí, no, fue un ladrón. ¿Pero qué pasó? Claro, empezaste a escuchar. Eso quiero que cuentes porque yo no lo puedo entender. Nada, nada. Era una persona que no estaba bien. Estaba, no sé si había tomado algo, estaba drogado, borrado, no sé qué. Y me amenazaba. ¿Esto cuándo fue? Y mi papá estaba vivo y mi hijo era muy chiquito. Así que mi hijo tiene ahora, ¿cuántos años? No importa. Treinta y pico, cuarenta. Cincuenta y pico tiene mi hijo. ¿Y tu nieto cuántos tiene? Quince años, acaba de cumplir Renzo. Pomponcito. Ay, ese chico lindo. O sea que hace muchos años, eso fue en Carlos Buenos Aires. No, 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 además mi papá estaba enfermo de cáncer, muy grave. Entonces, le habíamos dejado en la habitación del nene a mi papá, Renzo, dormía conmigo. Y mi mamá había viajado, porque en ese momento las cosas no eran tan fáciles, los trámites y qué sé yo. Había viajado al Chaco a buscar unos papeles que se necesitaban para, no sé, el tratamiento de mi papá. O sea que mi mamá no estaba en Buenos Aires, estaba mi papá con cáncer muy grave en la habitación del nene, mi hijo durmiendo en mi habitación. Y yo cuando escucho ruidos me levanto y me encuentro con esta persona. ¿Cómo hiciste para salir de esa situación? No, no, me rendí. ¿Y te afanaron? No, 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 no. Como la persona no estaba normal, yo no recuerdo detalles, pero sí sé que era muy, muy, este... Y yo me di cuenta que dialogar... No iba a servir. No, 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 porque no había con quién. Claro, era una pared. Sí, lo que vi que era muy peligroso. Además yo pensaba, si se despierta mi papá, si aparece mi hijo... Mira, este, dijo... Sí. Otra que camino negro. Sí. Y entonces me acuerdo que yo me senté, bajé la cabeza y me rendí. Pero me entregué que a mí me pase lo que sea, no a mi papá ni a mi hijo. Y el tipo se fue. Y entonces... En el momento en que yo hice así, matarme lo que quieras, estaba apagada la luz. Sí. Era el cable y la bola, ¿no? Y hubo como un fuego, una cosa así, y la bola cayó a los pies de este tipo. Ah, una locura. El tipo se puso pálido y se fue. Es increíble. Es buenísimo. Por eso dije, es paranormal, es un dios aparte, tú viste. Eso es cuando uno se rinde de verdad. Es muy fuerte. Porque yo dije, matame. Yo daba mi vida, ¿eh? Entregada. Yo daba mi vida por mi papá y por mi hijo. Y esa entrega provoca algo. Bueno, no sé, deben haber muchos casos así. Acción, reacción. Directa. Pero te tenés que... Es cuando te entregás tu vida. Lo más... Preciado. Bueno, escucharon, ¿no? Tiene una explicación. La fuerza de la mente es impresionante. Solo conocemos un porcentaje mínimo, 5%, dicen algunos neurólogos, del poder de la mente real. Cuando Betiana Blum dice, bueno, me entrego, que sea lo que tenga que ser, matame. Incluso dice eso, no lo dice, ¿no? Pero lo piensa. Se cae esta bola de luz que explota los pies del ladrón y lo termina neutralizando. No puede ser casualidad. Evidentemente hubo ahí un evento más parapsicológico tal vez que paranormal. O algunos que podrán creer que, evidentemente, algún ser querido desencarnado o, en esto que venimos hablando, de ángeles que nos cuidan, generó esa situación. También estaría bueno escuchar historias de fenómenos paranormales que te salvaron, que te ayudaron ante una situación límite. 11, 27, 84, 1073. ¿Sabés la cantidad de gente que estuvo al borde de la muerte en un hecho delictivo y el delincuente gatilla y no sale la bala? Y la persona se salva. Y vos decís, ¿cómo? Bueno, hubo una fuerza ahí, ¿no? Me gustaría oír ese tipo de historias también. En un ratito viene Fabiana Akin, pero para calmar la ansiedad yo les propongo una historia central retro. Esta es la historia real de el ser que te despierta de madrugada, en primera persona. A todos nos pasó, a todos nos pasa. Estamos durmiendo, plácidamente una noche cualquiera. Estamos durmiendo y no lo sabemos. Porque seguramente viajamos en un paisaje onírico propio de los sueños especiales. O tal vez no recordamos absolutamente nada del sueño, pero en un segundo se abren nuestros ojos. Nos volvemos a encender, a conectar con este mundo. Volvemos a la vida de golpe, bruscamente. Estamos en la cama, en medio de la madrugada, entre las tres y las cuatro. Pero, miramos la hora y nos damos cuenta de que nos despertamos de golpe. Algunas personas viven la sensación de caída sobre el colchón. Como si alguna extraña y corpulenta entidad nos hubiera levantado y dejado caer sobre nuestra propia cama. Otros solo sienten el corazón que galopa a mil. Están sudados y desorientados. Pero todos, todos sentimos miedo, terror. Es inexplicable. Estamos en nuestra propia casa. No pasó nada. No se escuchó ningún ruido que nos despertara de golpe, pero lo hicimos. Como si una extraña fuerza dentro de nosotros nos activara los sentidos. Para combatir a las fuerzas del mal que nos quieren llevar. No quiero aburrirlos. Voy a contarles lo que me pasó a mí. Viví solo muchos años. Me fui joven de casa y tuve una familia disfuncional. El departamento en el que empezó a ocurrir esto estaba sobre Avenida Garay, cerca del viejo Canal 11. La primera noche que me desperté sobresaltado era verano. Y la ventana estaba abierta. El ventilador de techo giraba lento. Y la luz de la luna, sumada a algunos bocinazos lejanos, se colaban en mi habitación. Pero no me despertaron los ruidos. Me despertó algo de adentro. Recuerdo haber visto cómo la ropa que yo había dejado sobre una silla estaba desparramada en el piso al costado de mi cama. Y también recuerdo el desagradable aliento y la sensación pastosa en mi boca al despertar. Era como si me hubieran succionado la saliva. Era como si me hubieran metido algodón en la boca y la garganta. Los dientes superiores los tenía pegados a los labios. Me senté en la cama y mientras me rascaba la cabeza tratando de entender, noté al apoyar mi mano izquierda sobre el colchón que una sustancia fría y viscosa me empapó. Encendí el velador y una mancha grande de un líquido negro como brea pero fría. Al costado mío, sobre el colchón, estaba. El olor era nauseabundo, asqueante, olor a carne podrida literal. Mi mente trató de imaginar que algún pájaro habría entrado por la ventana y depositó eso ahí. Pero la verdad, no tenía mucha lógica. Esa noche, no volví a dormir. Algunas semanas después, comencé a despertar más transpirado y agitado. La misma sensación en la boca, pero además, tenía ambos brazos dormidos y me dolían los dedos de las manos, como si alguien me los hubiera retorcido en el sentido contrario a las articulaciones que tenemos. Me dolía mucho, tanto que a la mañana fui a la guardia hospitalaria. Y efectivamente, me confirmaron que tenía tres dedos fracturados. Obviamente, traté de explicarlo de manera racional. Dormido, medio sonámbulo, debo haberme enroscado en una posición extraña y con mis brazos dormidos hice un mal movimiento. Pero no, no me era convincente. Siempre fui un fanático de la tecnología y en el momento en el que sucedían estos hechos que relato. Estábamos en 2002. Yo tenía una cámara de video hogareña que podía grabar hasta siete horas, bajándole la calidad al formato. Grababa en cinta y entonces me animé a experimentar. Como la grabadora tenía visión nocturna, preparé una especie de trípode con libros y un modular. Apunté la cámara a la cama y dejé grabando varias noches mi habitación, conmigo durmiendo, para tratar de descubrir qué era lo que me atormentaba. Las primeras noches, sinceramente no aparecía nada extraño, más que orbes. Esas extrañas esferas lumínicas que sobrevolaban a mi alrededor. Pero también es verdad que esas noches no me había despertado. Como si lo que me atormentaba supiera que lo estaba queriendo cazar. Evidentemente no pudo con su genio. Y volvió a aparecer. La madrugada del 5 de marzo de 2002. Me desperté sobresaltado una vez más. Tenía un calambre en mis piernas, en los tendones delanteros, los de la tibia, que estaban tirantes como si estuvieran a punto de cortarse y soltar mis pies a la deriva. Es más, estaba deseando que se cortaran porque el dolor era insoportable. Como pude me paré y al pisar me quemaron los pies. Al encender la luz, pequeñas brasas calientes estaban sobre el suelo, al costado de mi cama. Me miré al espejo y noté una marca violeta sobre mi cuello, como si alguien hubiera intentado asfixiarme mecánicamente con la mano. Delante de mí, la cámara de video rota, con el cassette afuera. Estaba tirada a los pies de la cama. Para llegar hasta ahí, algo debió haberla golpeado con la mano abierta, cual raqueta de tenis, desde el lugar físico donde estaba. Tuve suerte. El cassette había llegado a grabar. Voy a relatarles minuciosamente lo que vi en la cinta. El video comenzaba normal, conmigo, acostándome y durmiéndome en cuestión de minutos. Pero a la hora y media de grabación, 3.09 AM precisamente, pasa por delante de la cámara. Una silueta negra y muy alta, con una especie de alas negras. El ser se quedó varios minutos tapando la cámara. Se acercó hasta mí y me observaba desde el costado derecho de mi cama. No puedo describirlo, pero la visión nocturna de la cámara fallaba. Y cuando salía de ese formato, podía ver una especie de criatura parecida a una gárgola, que con la boca abierta y dejando caer su baba negra, empezó a hacer un extraño movimiento con sus largos dedos deformes. Y yo comencé a levitar en la cama. Me elevaba unos centímetros del colchón, cuando la cámara volvía a la visión nocturna. Y yo podía notar que mi otro yo, el del video, despedía una bruma blanca e incandescente, que salía de todo mi cuerpo y entraba en la boca de la criatura, como si me robara el alma mientras dormía. Yo comencé a mover los brazos dormido, y en ese instante, un estruendo fuerte se escuchó desde la calle, cuando el ser cerró sus falses y desplegó las alas. Miró a cámara, con los ojos de un demonio, y la cámara salió eyectada hacia él, justo cuando dejó de grabar, porque cayó al suelo. Entiendo que el ser se desvaneció o salió por la ventana. Les juro que el video lo vi más de cien veces, y llegué a mostrarlo a pocas personas. Seguramente ustedes se preguntarán si aún conservo el video, y a quiénes se lo mostré. Se lo mostré a mis padres, a cada uno por separado, y a tres amigos de la adolescencia. Todos murieron. En diferentes situaciones, muy extrañas. Algunos de una enfermedad fulminante, como mi madre. Otros electrocutados, como mi padre. Dos de mis amigos, estuvieron en un famoso accidente de micros, en una ruta argentina. Y el tercero, el tercero falleció durmiendo, en su cama, hace unos años. Paradojas del destino. Yo no pude verlos más, porque me quedé ciego. Por no cuidarme con las comidas, un pico de presión me quitó la vista. El video aún lo tengo, pero no puedo verlo. Dudé mucho en subirlo o no a internet. Pero estoy seguro que la maldición va a perseguir a quienes lo vean. Y ese demonio, se les va a presentar mientras duermen. Asombrosamente, desde que quedé ciego, duermo plácidamente y nunca más tuve estos encuentros con seres del inframundo, que pasan a nuestro plano. A robarnos energía, no nos matan, nos debilitan. Algo más. Lo único que espero, es que no se hayan hecho una imagen muy nítida de lo que les relaté. Porque sinceramente, no sé si la imagen mental, cuenta para que les caiga la maldición. Ojalá que no. Por las dudas. Yo hoy, si fuera ustedes, no dormiría. Traten de aguantar. Hasta que se haga de día. Esta historia es real. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. Hector, ¿cómo te va? Buenas noches. Te habla Iván, de acá de Salta. No sé lo que me acaba de mazar. Recién, 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 recién venía por la ruta. Estoy yendo al departamento. Y se me cruzó un gato negro. Antes de llegar, hice yo, a 20 metros antes de llegar al cementerio. Se me cruzó un gato negro. Frené un poquito para que cruce. Paso volando. Y en eso que pasó el gato, se me empezó a ver más sola la radio. Justo, ya estaba, digamos, en cementerio. Me agarró un cabazo, ¿no? ¿Sabes? Ese video no creo en nada, nada. Pero bueno, me encanta escuchar la radio. Se me agarró un escalofrío impresionante. Buenas noches, hermano querido, excelente. Buenas noches, papá. Hola, paranormales. Soy Annie de Trevelyn Chubut. Trabajaba en una clínica como técnica de laboratorio. Un día falleció una chica embarazada junto a su bebé. Hemos logrado fotografiar su silueta con sombras negras en su pecho y su útero. Luego de su muerte, la computadora del laboratorio se prendía sola y se oía música de ópera. El pasillo donde estaba ubicada la entrada del laboratorio daba a la salida de ambulancia donde sacaban los fallecidos. Creo que se fue mal, enojada. Tuvimos que hacer bendecir el laboratorio. Un beso. Gracias, un beso. 10 de la noche, 11 minutos. Acabo de abrir un vivo ahora en TikTok. En Héctor Locutor pueden sumarse. Y para los que estén mirando esto en TikTok, estamos en vivo en Pop. 101.5 hasta las 12 de la noche. La noche paranormal. Voy con el tocayo, con Héctor, que está en vivo. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, somos el hombre araña, viste, señalándose. Escuchame. Pero nos sacan la ficha por el nombre, ¿sabes? Sí, olídate. Y bueno, es así la vida. Y vos andás por ahí, más o menos. ¿Qué edad tenés más? Y yo tengo 5'9". No, pará, yo tengo menos. Mucho menos que vos, mucho menos que vos tengo. Héctor, ¿qué era tu abuelo? Mi papá era diabólico, me puso su nombre. Pero yo tengo 44, pará, me falta el nombre. El nombre es lindo. Yo tenía otro nombre. Te voy a decir algo, me encanta. Vaya Héctor, sí. ¿Cuál es tu segundo nombre? Me quedé con Héctor. Raúl. No, Raúl no me gusta. Yo me llamo Gabriel de segundo nombre. Me gusta Gabriel. Pero Héctor tiene mucho más poder. Héctor Rossi. Escuchá cómo suena, escuchá. Héctor Rossi. Héctor Rossi. Si fuera Gaby Rossi, soy un boludo, ¿entendés? Pero soy Héctor Rossi, es otra cosa. Bueno, Héctor, te escucho, escucho tu historia. Sí, nos habíamos mudado a una casa, ¿viste? Que tenía un galpón. Y en el galpón depositamos todo lo que nos quedó de la vieja casa, ¿viste? Sí. Y entre eso había un pianito. ¿Viste esos pianitos de tecladito que usan los niños? Que era mi hija, ¿viste? Y quedó, ¿viste? Creo que el tercer día una tormenta bárbara se tomó en los aires, se cortó la luz, un lío bárbaro, y bueno, hacía mucho calor. Y habíamos salido a refrescarnos, porque ya se había cortado el aire, no había ventilador, a la luz de la luna y sentimos que en plena tormenta se escucha, ¿viste? El pianito Kling. Yo sabía que estaba expuesto, ¿no? No era que lo habíamos tapado, quedó expuesto por el tema de la mudanza. Sí. Y cuando hizo Kling, mi mujer me mira, ¿viste? Y le digo, no, no pasa nada. Le digo, es este, un pajarito, una rata, anda a saber, ¿viste? Una gota, algo que se cayó. El galpón estaba medio destruido, ¿viste? No, no era que era un galpón bien cerrado. Y no tenía puerta y había el agujero de la ventana. O sea que podía suceder eso. Entonces, bueno, mi mujer se calma. Y después sentimos de vuelta, Kling, con otra nota del pianito, ¿viste? Entonces ya ahí mi mujer me mira ya con mucho más miedo porque, imagínate la situación, de noche, sin luz, el pianito que seguía sonando hasta que después se hizo Kling, 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 Kling. Y ahí nos fuimos todos, nos fuimos, cerramos todos y nos fuimos. Y después pasó también. ¿Nunca supiste por dónde venía el evento, digamos, qué fue lo que generó eso? Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que hice yo? Una locura. Agarré la linterna y un cuchillo. ¿Te mandaste a ver qué era? ¿Qué había? Sí, me mandé a ver qué era. Y ella me decía, no, no vaya, no vaya, no vaya. Yo me quiero sacar la duda. Y agarré una linterna y un cuchillo porque no tenía otra cosa. Y bueno, a ver que por ahí puede ser algo raro, ¿viste? Para defenderme. Y no, y alumbré todo bien. No, no había nada. Ni arriba del pianito no había nada. Ni una hoja había arriba del pianito. Bueno, alguna especie de aviso, Héctor. En otro momento seguimos charlando. Che, te quiero mandar un abrazo grande. Gracias. Bueno, buen programa. Gracias, loco. Gracias. Diez y cuarto. A veces no hay una explicación al evento paranormal, ¿eh? Pero el evento existe igual. Quiero agradecerle a Cocu Boulangeri, ¿eh? Francés, artesanal, todo riquísimo lo que nos mandan. Están en Malavia 1510 en la Ciudad de Buenos Aires. Es el WhatsApp 1530266000. Pueden seguirlo en Instagram, arroba Cocu Boulangeri. Este aplauso es para Cocu Boulangeri. Gracias, Cocu. Quédense con nosotros un minuto y volvemos. No se vayan. Vivir. En 101.5. La pop. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Muy buenas noches, amigos oyentes de Noche Paranormal. Mi nombre es Lorna y les tengo una historia de cuando yo recién había egresado de médica. Estaba haciendo el servicio rural obligatorio. Iniciando, me mandaron a un pueblito en Bolivia llamado Llamparades, que es un pueblo con muy pocos habitantes. Me tuve que alquilar un cuarto ahí, porque obviamente tenía que hacer el servicio durante tres meses lejos de mi casa. Bueno, cuando me alquilé la habitación, llevo la mudanza, todo lo que es cama, refrigerador, televisor, ropero, para estar más cómoda. Pero por la premura, me dejaron todo amontonado en la habitación para que yo lo vaya acomodando. Resulta en horas de la noche, cuando la cama ya estaba armada, el televisor lo pusieron en un mueble que había ahí. Tenía todas las cosas sobre la cama, ropa, maquillaje. En esos momentos yo veía muchas películas, entonces tenía un montón de CDs y demás sobre la cama. Y iba acomodando poco a poco. Cuando estaba acomodando esas cosas, de repente escucho que se enciende el televisor y con pantalla blanca, ¿no? Empieza a hacer un sonido de interferencia. Me doy la vuelta y se me apaga. Pienso que cuando estaba movilizando las cosas, seguramente había apretado el control. Bueno, lo empiezo a buscar y en lo que estaba buscando de nuevo, se me vuelve a encender el televisor. Vuelvo a girarme y se vuelve a apagar. Digo, no, 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 entonces por acá está el control. Sigo buscando y en esa se me enciende una tercera vez el televisor. Y cuando se encendió, ya no me di la vuelta porque pensé que estaba cerca de encontrar el control remoto. Y en eso de repente escucho que me hablan una voz masculina en otro idioma. Quechua, que es un idioma natal de ese lugar que yo no lo conozco, no sé qué me dijo. Sentí un escalofrío, me di la vuelta y se me apaga de nuevo el televisor. Me quedé un segundo helada. Me acerqué al televisor para ver, no sé, si había sido tal vez interferencia, algo de la antena. Y cuando me percató que el televisor estaba completamente desconectado. Ni siquiera había una fuente de corriente cerca. El televisor se encendió solo. Esa es mi historia para esta noche paranormal. Saludos. Bueno Héctor, buenas noches. Le quería contar una secuencia que pasó hoy, domingo 3 de diciembre, a las 22.46 de la noche. En la ruta de 727, yo trabajo con las aplicaciones. Y bueno, como me venía medio durmiendo, me metí en un lugar ahí que estaba en subida. Lo paré al auto y me habré dormido 10, 15 minutos. Bueno, calculo, no le presté atención a la hora que salí. O sea, a la hora que llegué, entonces, en tocas. Y bueno, estaba durmiendo y veo a alguien que me sacudió del auto. Que me sacudió, porque estaba empinado, estaba en la subida. Y veo que alguien me sacó del auto y veo unos ojos, nada más. Y el auto se me desprendió y se me salió para la ruta. Menos mal que estaba sentado en el volante y apreté los frenos. Así que esa fue la experiencia del domingo 3 de diciembre del 23. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Pablo de San Miguel. Tengo 33 años. Quería contarte una historia que me pasó en el año 2002. Fue en verano. Vino una amiga de mi hermana a pasar unos días con nosotros. Una noche ella nos dice si queríamos jugar al juego de la copa. Nosotros, curiosos, le dijimos que sí. Empezamos a armar el abecedario. Buscamos la copa y solo teníamos luz de una vela. Al principio todo comenzó como un juego. Nosotros nos echamos la culpa entre nosotros. Nosotros que movíamos la copa. Pasamos al siguiente nivel. Cuando la amiga de mi hermana preguntó si queríamos saber si el juego era verdad. Le dijimos que sí. Pusimos los cuatro el dedo en la copa. Dijimos que si había alguien más. Que se hiciera notar con una señal. Empezamos a notar una luz azul que se movía por toda la cocina. Techo, piso, mesa. En ese momento al ver la luz nos asustamos. Quedamos pálidos del miedo. Llegó un momento que la luz se metió en la cerradura de la puerta y la misma comenzó a sacudirse. Muertos de miedo los cuatro salimos a correr dejando el juego abierto. Cuando se nos pasó el miedo, volvimos a la cocina y vimos el abecedario todo desarmado. La copa rota en el piso. Acto seguido ordenamos la cocina para que la madre no se diera cuenta de lo que habíamos hecho. Y nos fuimos a dormir. El día siguiente fue un día normal. Hasta que llegó la noche y me fui a dormir. Dos y media en punto me despierto. Miro para la puerta de la pieza. Y veo una silueta de una mujer. Sin brazos. Ni cabeza. Era como un vestido flotando. Siento que se me empieza a acercar con pasos muy lentos. Pude deducir que era una persona mayor. Por la forma de arrastrar los pies. Me tapé hasta la cabeza y me quedé dormido. Al otro día pensé que había sido una pesadilla. Sin prestarle atención. Hasta la siguiente noche. A la misma hora. Me volví a despertar y estaba ahí parada. Como la noche anterior. Acercándose. Arrastrando los pies. En el susto salgo a correr y voy a la pieza de mi mamá. La despierto y le cuento que habíamos jugado el juego de la copa. Y que por no cerrarlo. El espíritu había quedado en la casa. Me dice que me quedara tranquilo. Que si llego a escuchar un ruido le apriete la mano. En ese momento. Escucho a alguien que empieza a tirar bolitas. Esas que son para jugar. Picaban. Las mismas caían debajo de la cama donde yo estaba con mi mamá. Ese ruido solo lo escuchaba yo. Mi madre no escuchaba nada. Después de esa noche no escuché nada más. Hoy en día mi mamá falleció. Yo me mudé de esa casa. Y la misma está en alquiler. Todos los que alquilan. Me dicen que hay actividad paranormal en la casa. Esta historia es real. Hola, soy Estela de La Plata. Recién estaba escuchando yo a Nessia otras historias. A Héctor sí. Tuvieron algo paranormal con el programa. Con el programa no, pero sí me sucedió, entre otras cosas, algo que yo naturalicé. Muere mi papá y cuando muere mi papá con mi hermana dejamos pasar mucho para hacer la sucesión. Porque estaban muy dolidas, como cuatro años. Pero sí, dividimos el dinero líquido que tenían mis viejos. Mi mamá ya había fallecido antes. Mi papá se llamaba Raúl. Yo y mi papá tenía un vínculo muy especial. Bueno, dividimos el dinero líquido que habían dejado, las joyas, es más. Y me voy a comprar una camioneta. Con mi par. Bueno, buscamos una camioneta que queríamos. Este, una camioneta usada, ¿eh? Cuando vamos a comprar la camioneta, el dueño de la camioneta era un encanto. Nos baja el precio. Nosotros alcanzábamos la plata justo, 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 justo. Con lo que teníamos. Nos baja el precio para comprar. No sé, le decían por un, por un seudónimo. Y cuando hacemos los papeles se llamaba Raúl. Como se llama mi papá. Cuando me pongo a mirar la, la camioneta, la patente de la camioneta, el número, era la dirección de mi casa. El mismo número que mi casa. Y en los números de la patente estaba la inicial de mi letra y la inicial del apellido de mi marido. Esa es la historia. El tipo era tan bueno como mi viejo. Un dulce. Bueno, desde acá, le sigo agradeciendo siempre, Raúl, la venta de la Ecosport Gris hermosa que nos hiciste comprar a buen precio. Voy con Adrián, que está en vivo. Hola, Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. Bueno, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Gracias, Héctor. Bueno, yo soy de la provincia de San Juan. Te cuento mi historia. A raíz del viernes de la semana pasada, vengo a la casa de mi novia, que se yo, me acuesto porque al otro día tenía que trabajar. Eran tipo doce de la noche. Bueno, me acuesto siempre viendo TikTok y viendo boludeces, perdón, que es la palabra. La cuestión es que me dormí, ¿viste? Y en el sueño, fue un sueño medio raro, ¿viste? Las cuestiones que acá en San Juan hacía mucho calor, ¿viste? Estaba, tenía el ventilador prendido. Y sentí que me puse crespo, pero crespo, ¿viste? Lo que atiné es agarrar el teléfono, ¿viste? Porque sentí algo como que me agarraba las piernas. Cuando atino al umbrar, era una bola gris, con el medio negro. Y vivías que me agarraba... Uy, te dejé de escuchar. Adrián, ¿estás por ahí? No me digas. Sí, sí, ¿te escuchás? Sí, se entrecortó. ¿Sentías entonces? Repetime lo que empezaste a sentir. Sentí un escalofrío, ¿viste? O sea, estaba todo crespo. O sea, tenía escalofrío y hacía muchísimo calor, ¿viste? La cuestión es que... Cuando agarro el teléfono al hombro, era una ola gris, con el fondo negro, el centro negro. Cuando me atino al levantarme, se escabulló como para afuera, porque justo estaba con la puerta abierta, ¿viste? Estaba el aire prendido de la galería, echaba todas las habitaciones. Salí y no había nada, no había nada. Eso sí, estuve despierto como hasta las 3 de la mañana y seguía teniendo el mismo escalofrío en el cuerpo, y no me podía sacar la imagen de eso que había visto. ¡Qué locura! A ver, tengo una amiga que es media evidente y me dice que fue un espíritu que necesitaba energía, ¿viste? Pero igual, a mí siempre me saben pasar cosas paranormales. Pero ese día, te soy sincero, me cagué en te... mal. Gracias por contarlo. Adrián, te mando un abrazo grande. Dale, Héctor, un abrazo. Chau, loco. Ahí estaba Adrián. Bueno, algunos me dicen, es una locura lo que acaba de pasar. Porque yo lo estaba escuchando perfecto, pero me dicen ahí en TikTok que no se escuchaba nada. Bueno, estamos en vivo. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. El WhatsApp paranormal. Para hablar conmigo en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al once. Veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo. Soy oriundo de la provincia de Entre Ríos. En este momento vivo en Menlo, Buenos Aires. Quiero contar algo que me pasa frecuentemente, que hasta el día de hoy yo no lo he hablado con nadie, excepto algunas de mi familia. Sueño con las cosas que... las cosas malas que van a pasar. Generalmente cuando hallese alguien o alguien se enferma de gravedad, una semana antes me paso soñándolo. Me despierta a la madrugada una señora vestida de blanco y me hace ver las cosas. Esto me viene pasando ya más de veinte años. Tengo cuarenta y seis años, tengo. Hola, buenas noches. Soy Caro, de Mar Azul, Villa Gesell. Bueno, mi historia es cuando yo era, pues bueno, chica, adolescente. Nos mudamos a una casa y me tocó habitación para mí sola. Resulta que a la noche, todas las noches, tipo dos, tres de la madrugada, el techo hacía trac, trac, trac y se escuchaba. Y bueno, nada. Resulta que la señora que vivía anterior a nosotros hacía mucha macumbada en la casa, supuestamente, hacía brujería, no sé. Y nada, mi mamá también lo escuchaba. Gente que vino a mi casa dijo haber visto sombras como un amigo que dijo, ah, ¿por qué me saludaban de la cocina? Ah, pero si no hay nadie de la cocina. ¿Cómo que no? Si me estaban saludando. Y así, historias que me han contado. Y mismo, yo he sentido, yo he escuchado el techo todas las noches a esa misma hora. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Irene, estás en vivo. Hola, Irene, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenida, ¿de dónde sos? De Mateu, provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenida y bienvenido, Mateu. Entonces, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mi historia viene de larga data. Yo estaba en concubinato con un hombre, estuve dos años. Un hombre abusador, golpeador. Bueno, lo que te puedas imaginar. Sí. Me separé de él. Él hace como 10 años falleció. Y desde ahí, yo conocí a otro hombre. Obviamente, hace 15 años que estoy con mi esposo actual. Me mudé de mi casa a la casa de él. La ex mujer de él tiraba las cartas y todo eso. Y nos tuvimos que mudar de esa casa porque no se podía vivir. Estábamos los dos en el cuarto mirando la tele y veíamos chiquitos que pasaban. ¡Uy, Dios! De la cocina, de la cocina al baño. Y eran rubios, rubios, rubios como mi nena. Y yo le decía a mi esposo, anda a mirar, a ver si no es Victoria la que está en el baño. Y no, mi nena dormía profundamente y las cortinas se quedaban moviendo. Claro, o sea, de verdad pasaba alguien por ahí. Sí, sí, sí. Y veíamos los dos, no era que estábamos durmiendo o algo. Claro. Después yo me acostaba y se me sentaban atrás en la cama y bajaban el colchón. Cuando se sienta alguien al lado, así. El peso, oíme. En esa casa, perdona, te pregunto, en esa casa tu pareja vivía con su ex. Sí. Y se dedicaba a toda clase de cosas oscuras. ¿Hacía brujerías? Sí. Ajá. ¿Qué más pasó? Me ibas a contar algo más. Me sacudían la cama, me levantaban la cama de los pies, una cama de roble pesada, la levantaban. Me mudé, nos mudamos a este departamento y yo digo, bueno, ya se acabó todo, ya está. De mi propia casa me mudé a alquilar, o sea, alquilo en vez de poder estar en mi casa. Seguro, o sea, tomaste la decisión por todos los eventos paranormales. Sí, aparte estaba sola, me daba mucho pánico. Se iba mi esposo y empezaba todo, todo. Hace como una semana le digo a mi esposo, ¿vos te quedaste dormido? No, gorda, me dice. Le digo, porque yo bajé, o sea, yo estaba durmiendo. Y él antes de irse siempre me da un beso en la frente y me dice bendiciones, gordita. Escuchaba mucho ruido abajo, yo tengo el cuarto arriba y escuchaba mucho, como que estaba moviéndome esas sillas. Mucho ruido que él no hace para que yo no me despierte. Bajo despacito por la escalera, no había nada. Subí, prendí el, ¿cómo se llama? Prendí la luz del velador y me puse a orar. Fue lo primero que me salió. Porque como yo tengo ataques de pánico. Claro, esto encima te genera todavía más ansiedad. Sí, sí, pero es tremendo. Mi marido me dice otra vez, gorda, sí. Yo soy una persona de 56 años que estoy medicada. Pasé hasta la muerte de mi padre y mi padre se electrocutó cambiando un foquito y se cayó encima mío. Uy, Dios. Cuando yo tenía 6 años. Claro, viviste cosas muy traumáticas. Y ahora esto, ¿no? Que parece que no te abandona. No, no, no. Y sueño con mi ex. Y son sueños, como yo le digo a mi esposo, tan reales. Lo veo enfermo, lo veo bien. Es como que yo lo amo en los sueños. Cosa que no, no, es un horror decir esa palabra. Pero en los sueños siento como que lo amo. Lo veo enfermo. Él murió de una época, a los 43 años. No, pero es tremendo. Sí, son varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente. Por un lado está la historia paranormal que vos tuviste con tu esposo fallecido, tu primera pareja. Que tienes estos sueños, ¿no? Pero por el otro lado, acá está claro que esa casa y que estos trabajos te los están haciendo a vos, a los dos. O tendrá que ver con una envidia o con esta mujer, la ex pareja de tu marido actual que no los quiere ver juntos. Sí, 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 sí. Sí. Yo consulté al pastor de la iglesia donde voy. Sí. Y nos dijeron que teníamos, o sea, nos nombraron muchos, no sé cómo se les dice, cuando te hacen brujería. Trabajos. No. Sí, eso, muchos nombres raros, que tenemos distintos trabajos hechos. Qué bárbaro. Oíme, ¿y esto sigue hasta el día de hoy? Por ejemplo, ¿hoy también te seguís teniendo estos eventos? La semana pasada que escuché el revoltijo acá abajo, fue la última vez. Bueno, vamos a hacer fuerza todos. Yo creo mucho en esto de ponerle palabras a lo que nos pasa para que lo exorcisemos. Creo que esto de contarlo acá por la radio que llega a todo el mundo, también es como una protección. Y sé que toda la energía de la gente que escucha es positiva en ese sentido. Te mando un beso muy grande. Irene, gracias por contarnos tus historias. Muchísimas gracias. Un beso. Chau. Bueno, me pone mal escuchar a gente que sufre. Me imagino que te pasa lo mismo. Pero creo fervientemente en que hay un poder sanador desde la noche paranormal. Es tanta la cantidad de gente que está escuchando la radio. Somos tantos los que queremos que estas cosas no sigan ocurriendo para atormentar al otro, que seguro estamos generando un escudo de protección. Real, real lo siento. Te invito a contarme tu historia paranormal, tu historia sobrenatural, tu evento inexplicable. El WhatsApp está abierto. Es el 11 27 84 1073. Mandame un audio y lo ponemos al aire. Acordate que hoy vamos a regalar otro libro de la noche paranormal. Un libro que puede ser tuyo. ¿Querés llevártelo? Mandame tu audio. 11 27 84 1073. ¿Querés escribir tu historia y yo la leo al aire? También al mismo número de WhatsApp. 11 27 84 1073. Y como te digo, siempre tengo un mail. Trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Ahí también podés escribir tu historia paranormal. Este programa y todos los episodios de la noche paranormal con las historias centrales, yo los subo a mi canal de YouTube que es arroba trasnoches paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Pueden suscribirse gratis al canal de YouTube. Ustedes ponen en internet, lo voy a hacer, www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal. Van ahí, se suscriben. Bienvenidos al canal de Trasnoche Paranormal, si estás acá, espectacular. Ahí me acabo de loguear, ¿ok? Se suscriben al canal de Trasnoche Paranormal. Se meten, Trasnoche Paranormal, perfecto. Le dan al botón de suscripción. Muchas gracias por eso, gracias por seguirnos. Hicimos un Mano a Mano Paranormal este sábado con Pau Tarot y con María Belén Caray, que es una persona espectacular con la cantidad de historias que tiene. El Mano a Mano está colgado en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Pueden ir a verlo. A ver, me voy a meter en el Mano a Mano, para, eh. Me voy a meter un toque en el video del Mano a Mano para compartirles algo. Fue buenísimo lo que se vivió. Incluso Macarena fue protagonista también, eh. Tuvo su momento, mirá. A ver, para cuando la llamo Macarena. ¿Por dónde puede entrar Macarena? Ahí está, escucha, escucha. Cruza, a ver, para, vamos a tratar que no te... Pasá por atrás de la cámara, mejor. Ahí. Te vas a tener que parar acá, más o menos, así te toma con la grúa. Mirá, parate. Ahí está. Mirá, ¿te ves? Sí, quiero decirle a la gente que no vine preparada. No, pero estás ahí atrás de la cámara. Bien, ¿y vos? ¿Tenías una pregunta para hacer? Sí, ¿cada cuánto hay que consultar? Cada punto. Porque tengo una amiga que le están metiendo todas las semanas. Mirá, eh, la realidad es que yo siempre digo que, eh, esto tiene que ver con cuando vos lo sentís. Pero yo dejo más o menos unos 15 días pasar. Ok. Entre una consulta y la otra. O sea, hay que dejar que esto fluya un poco, porque si no es como que se vuelve como una situación que estás todo el tiempo como obsesionado. Dependiendo. No hay que se barse, no hay que se barse, ¿no? Claro, entonces es como que si vos lo haces, yo dejaría entre 10 días, 15 días, y sí cuando vos lo sientas. Es como, siempre es en el momento indicado, ni antes ni después, como digo yo. Ok. ¿Y vos tenías una pregunta particular para hacerle? Sí, pero del trabajo. A ver, la pregunta. La cambié, iba a preguntar por el amor, pero no, es más importante del trabajo en este momento. ¿Qué querés saber del trabajo? Macarena, ¿tu apellido? Ruiz. Bien. Si tengo que cambiar algo en el trabajo. Si tenés que modificar algo. Está bien preguntado, porque sé que es muy importante. Si es probable que modifiques algo, que tenés que modificar algo en el trabajo. Muy importante la pregunta. A mí sí. No, no que tenés que modificar. No, no, está bien preguntado. Está bien preguntado. Algunas traguitas ahí. ¿Siempre hay que mezclar así, digamos? No, no, esto es mi forma de mezclar. Viste que dijo que estaba trabada ya. Ya se notó que las cartas no querían encajar, ¿eh? A ver, Maca, cortá. Déjala, déjala. Son tus pensamientos un poco que te tienen hacia adentro. Esta es la carta de la reclusión. Uno se encierra en sus propios pensamientos y es como que hay que ver un poco ahí qué está pasando. ¿Vos querés cambiar de trabajo y no sabés qué hacer? ¿Querés hacer otra cosa? Porque acá sale el mago. El mago te está diciendo que tenés todas las herramientas para comenzar lo que querés comenzar. Que te dejes guiar por tu pasión. Que no estés en duda, sobre todo con tu pasión. Y que te arriesgues. Que a veces te cuesta tomar la decisión para arriesgar. Así que no te encierres tanto en tus pensamientos. Conecta más con esto de acá y con tu placer personal y con tu vocación personal. Ok. Ok. Igual no la radio, ¿eh? No estaba personal. No quiero hacer lío, ¿eh? No, mi trabajo extra a la radio. Bueno, y de amor, ¿ya qué estamos? Pregunta de amor. A ver, Maca, ¿qué vamos a preguntar de amor? ¿Cómo venimos? Upa, es una pregunta muy grande. No, muy abierta. No, muy abierta. ¿Cómo venimos con quién? La gente quiere saber. La gente quiere saber si hay alguien, si estás buscando a alguien. A ver, vamos a ver a Macarena Ruiz cómo está en el amor. Vamos a ver cómo está en el amor, Macarena. Eso es. A ver qué salta. ¿Cómo vamos? Qué onda. Qué salta con Macarena Ruiz en el amor. ¿No? Esto es en vivo, ¿eh? Puede salir cualquier cosa. Sí. Me pongo a llorar en un minuto. A ver, Maca, corta pensando cómo hacer el amor. De con la izquierda, ¿no? Con la que quieras. A mí la que te dicta el corazón. No me cambie el recito. Uy, 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 uy. Mmm, cortaste en la desilusión un poco, ¿eh? Del amor. Vamos a ver. Uy, mucho enojo, mucha bronca ahí adentro. Está obvio. ¡Opa! ¿Por qué estamos, Mendy? La primera vez que te escucho que diga, opa, opa, opa. Bueno, esto está colgado en mi canal de YouTube, es el Mano a Mano Paranormal. En el momento en el que le tiraron las cartas a Macarena, eh, Pautarot, lo pueden ver en arrobatrasnocheparanormal, arrobatrasnocheparanormal. Hay más historias en el WhatsApp 11, 27841073. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Soy Alfredo de Entre Ríos. Te quiero contar de que nosotros estamos en una iglesia y que hemos visto un montón de cosas paranormales porque es una lucha de demonios y espíritus. Que muchas veces se meten dentro de las personas, en los sueños o le mandan información a la gente que es lo que tienen que hacer. Si se tienen que suicidar, si tienen que matar a un familiar, un montón de cosas. Esas son luchas espirituales porque es un mundo espiritual. Está el bien y el mal para Satanás y Dios. Entonces nosotros hemos visto un montón de casos de personas, ¿no? Y también de niños que son atacados por entidades que mucha gente no ven, pero ellos sí los pueden ver, los pueden apreciar. También con nombres, ¿no? Que no voy a dar ahora en detalle, pero muchas veces son espíritus negros, ¿no? Que atacan a las personas y no tienen sexo. Puede ser mujer, varón, puede ser niño, no importa. Pero son seres oscuros que atacan a las personas que tienen problemas espirituales. Sabemos que el ser humano es espíritu también. Cuando uno muere, el espíritu se va. Entonces es ahí el problema que mucha gente tiene y por eso son atacados. En la noche o de día, no tiene problema. El diablo en atacar a la gente. Ese es el problema que muchos no saben cómo defenderse. Y la única solución para estos problemas es ir a una iglesia y aferrarse a la palabra de Dios. Abrazo grande, Héctor. Te saluda Alfredo de Galarza de Río. Hola, ¿no? Estoy acordando. Y entonces escucho la radio. Un caso en que sucedió hace muchos años. Yo tenía 15 años. Yo tengo 54, 6. Muchos. Estaba internada la abuela de una amiga mía, Karina. Y estábamos en la casa tomando bate con ella. No había celular en esa época. Teníamos el teléfono normal, con cable. Y estaba sola. La abuela estaba cuidando a la abuela. Y en eso tira el bate. Ella tiró el bate. Me va del bate a mí y lo tiró. Y me dijo, mi abuela. Me duele vuelta, asustado. Y vino en la nube. Hubo gobe. Y si hubiera ella, dice que hubiera la abuela. Ella dice que la hubiera la abuela. Que estaba parada en la puerta de la casa. Y bueno, yo veía como una nube y se disipaba, ¿no? Esa fue mi historia hace muchos años. Gracias y seguía haciendo pruebas. Así que los escucho todas las noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Agustín de González Catán. Quería contar una historia que me pasó a mí y a mi hijo Cristian. Cuando viajábamos para trabajar a Tres Arroyos. Con el auto. Era madrugada, tipo tres de la mañana. Eran cien kilómetros antes de Tres Arroyos. Sobre Ruta 3. Yo iba manejando y mi hijo Cristian iba al lado mío. Los dos callados. De repente a lo lejos se veían charcos de sangre sobre la ruta. Cada vez se veía más cerca. En el momento de pasar sobre eso que veía en la ruta. Vi la sombra de un perro que se cruzó sobre la ruta de frente. En ese momento me agarró escalofríos y muchísima piel de gallina. Lo miré a mi hijo y no me dijo nada. Yo tampoco dije nada en ese momento. Una vez que llegamos a Tres Arroyos en el departamento, mi hijo me preguntó si me había pasado algo raro en el camino. Y le dije que sí. Y ahí me contó lo mismo que yo vi. También él sintió escalofríos. También vio la sombra, la sangre y al perro. Quedamos helados. Esta fue una de las tantas historias que tengo. Siempre te escuchamos. Muy buena la radio. La historia es real. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Damaris. Quería contar que el año pasado, previo a, creo que unos cuantos meses previo a la muerte de la madre de mi amiga, una noche me quedé en su casa y lo vi al padre de mi amiga, que estaba, justo me había quedado dormida en el living de la casa, que estaba parado mirando hacia la pieza de la madre de mi amiga. A todo esto la madre de mi amiga se había mudado, pero vivió toda la vida en esa casa. Y él estaba vestido con una camisa negra, manga corta, y un bandano negro. Yo tardé en contárselo a mi amiga. Creo que se lo conté después de la muerte de la madre. Después dejé pasar un tiempo a lo que ella me contesta que no soy la primera en verlo y que ella tiene una hermana que es espiritista, por decirlo de alguna manera, y gente conocida de religión. A todo esto yo no soy, descreo todo y bueno, nada. Me convencí un poco de que fue una parálisis de sueño, pero nada, me hizo eco el hecho de que ella, cuando se lo conté, quedó sorprendida. Y me contó, me preguntó cómo estaba vestido. Bueno, yo le dije, me dijo que así lo habían visto otras personas. Vale aclarar que el padre ya murió hace más de 17 años. Lo que me dijo ella, que le contaron estas personas, eso es tanto la hermana como la gente de religión que es más cercana a ella, es que el padre vino a como a hostigarla a la madre porque antes de que falleciera estuvo en conflicto con ella y se mudó, tuvo conflictos con todos, pero particularmente con ella porque vivía con ella y le hizo mucho la vida imposible ese último tiempo. Mi amiga estaba muy mal cargando con su enfermedad y también cargando con cosas personales suyas, así que nada, bueno, me encanta la radio, la escucho casi siempre que puedo y nada, eso quería contarlo porque fue muy particular y fue una coincidencia de que cuando se lo conté a mi amiga se haya sorprendido y que casualmente también haya coincidido la vestimenta del padre, así que, bueno, un saludo y gracias por escucharme. Gracias por tus audios, ¿eh? Héctor, trabajé 15 años en un bingo, era cajera y la última en irme, ya que tenía que hacer el cierre del día, quedaba sola con la sala vacía. Solo el gerente esperaba por mí en su oficina para arquear mi caja. Entraban las chicas de limpieza. De repente escuché un grito de las chicas desgarrador. Me asusté, guardé mis cosas y fui donde estaban las chicas y la vi asustada, mirando a la nada misma. Me acerco y le pregunto, ¿qué pasó? Y me señala en dirección a la ruleta. Yo no vi nada, pero ella me decía que un hombre con la cabeza ensangrentada la miraba. Lo extraño es que la ruleta seguía tirando la bolilla como si hubiese alguien jugando, siendo que ya estaba todo apagado. Sentí miedo y fui a la oficina a mirar las cámaras con el gerente, y vimos la reacción de la chica de limpieza. Pero no había nadie en la ruleta. Esta historia es real. Hola, soy Juan Manuel y tengo 13 años. Hoy voy a contar una historia paranormal que me pasó hace unas horas en la casa de mis abuelos. Cuando llegamos, mi abuela me había contado que a partir de la madrugada, ellos empezaron a escuchar ruidos en el ático que tenemos en el techo. Fuimos a jugar a la cancha de pádel un rato para divertirnos, y cuando volvimos, nos pusimos a tomar helado porque hacía calor, y se empezaron a escuchar ruidos en el ático. Entonces, le pedí a mi abuela que traiga la escalera para subir y averiguar qué eran esos golpes. Cuando abrimos la escalera y empecé a subir para ver qué eran esos ruidos, vi una sombra negra que pasó muy rápidamente y se disolvió con la pared. Les avisé a todos y quedamos muy preocupados. Así que bueno, esta fue mi historia paranormal y le mando un saludo a la Noche Paranormal. Muchas gracias. Gracias por tu audio. El sábado pasado tuve una cena de fin de año con uno de los grupos de locución, el grupo de los martes. Bueno, estuvimos charlando mucho gracias a la gente que nos invitó ahí en Villa del Parque a comer. En un momento, obviamente surgió el tema de historias paranormales. Y Sonia, una alumna mía, me contó esta historia. Sonia me contó que ella es peluquera hace muchos años, que hoy trabaja a domicilio pero que en algún momento tenía un local. Sonia me cuenta que una tarde de sábado en la que no había mucha gente llega una mujer a la peluquería, una mujer que entra con cara de nervios, como muy shockeada. Y le pregunta a Sonia, a la peluquera, ¿hasta qué hora están abiertas? Ella le responde hasta las ocho, nueve de la noche. La mujer, muy extraña, con el rostro pálido, con los ojos grises, le dice, bueno, porque ahora en un rato va a venir mi hija. peinenla linda, por favor. La mujer dijo eso, cerró la puerta y se fue. Sonia, la peluquera, y su compañera se miraron, les pareció algo raro, pero bueno, tal vez la persona estaba nerviosa por algún motivo. A la hora, más o menos hora y media, llega una chica, entra a la peluquería y les dice, por favor, ¿podrían peinarme ahora? Se miran las dos y dicen, sí, cómo no, vení, pasá. Pero háganme un peinado para dejarme bien linda. Sonia se mira con su compañera en la peluquería y dicen, ah, sí, 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 vení, pasá. Te vamos a hacer tal peinado. La miran a la chica y le dicen, mirá, hace un rato vino tu mamá y nos dijo que ibas a venir. Así que quedate tranquila que ya estábamos pensando qué tipo de peinado te podíamos hacer. La chica se queda pálida, shockeada. Sonia, la peluquera, dice, perdóname, ¿qué pasó? No, me dice, es muy loco lo que me acabás de decir de mi mamá que vino hace un rato porque, porque mi mamá murió ayer y a mi mamá la estamos velando acá a la vuelta. Sonia, la peluquera, me cuenta que exactamente en esa misma manzana a la vuelta había una casa velatoria. La chica le dice, mi mamá murió ayer y hoy la estamos velando acá a la vuelta y yo me quiero poner linda para darle el último adiós. se me puso la piel de gallina el sábado cuando me contaron esta historia. Me la contaron cara a cara, eh. Espero que te haya generado el mismo impacto a vos que estás ahora ahí escuchándonos y me gustaría oír tu testimonio, tu opinión o tu historia. 11-27-84-1073. Shockeante la historia, ¿no? ¿Viviste algo así en un velorio? 11-27-84-1073. Recibo audios, recibo tu testimonio y tengo más historias. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy escuchando eso de la canción de los serenos de Chacarita, sí, es que voy a reventar, pero parece que la señal de la Z está como cantando un tango, ¿se escucha? Este, bueno, yo no sé si una vuelta te comenté que esta noche tuve que cruzar solo en bicicleta pleno invierno, julio, julio, más o menos tipo una, dos y media, una menos 20 de la madrugada por el cementerio privado El Nogués. Un callejón de piedra todo herripio, oscuridad total, solo en bicicleta con frío y se me pintó el sexto sentido. Este, bueno, para poder cruzar esa calle empecé a cantar unas marchas alemanas de las Panzerliett a voz fuerte. Seguro hay que haceros y ir a ese lugar como te dije una vez, seguro que se habrán reído pero hasta descotillarse la risa porque este loco ¿de dónde salió hasta ahora por acá? Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073 Hola Héctor, soy María de acá de Arobé quería decirte que sueño con el espíritu de mi mamá cuando ella falleció y sigo hasta ahora soñando ella me habla y yo le contesto ahora tengo problemas con mi papá que está en terapia intensiva y le están poniendo un bypass en el corazoncito tiene 88 años y bueno yo a la noche estoy soñando con él yo sé que es fuerte y va a salir yo tengo fe así que eso te quiero informar muchas gracias muy buena la emisora Super Noche Paranormal con voz en vivo 11-27-84-1073 Hola Héctor soy Aníbal esta historia la puede corroborar cualquier policía de la provincia que haya ido a la escuela Juan Bucetich transcurría el año 1991 había un puesto de guardia que la cubrían cadetes de segundo año en la vieja estación Pereira un cadete se pone de novio y cubría ese puesto de avanzada todas las noches de cero a dos la novia iba a hacerle compañía un día el cadete se enfermó fue otro cadete al acercarse a la novia este cadete le decía alto quien vive que era la manera que se pedía identificar al acercarse tanto y no tener respuesta el cadete le pega un tiro en la cabeza ese cadete fue preso el novio se suicidó y de ahí en más cada vez que un cadete cubre solo ese puesto aparece una mujer sin cabeza merodeando la zona por eso ese puesto siempre se cubre de a dos la historia es real hola Héctor ¿cómo estás? soy Eli tengo 37 años soy de Bulong voy a contar la historia de algo que pasó hace mucho tiempo acá en esta casa a mí no me sucedió pero le pasó a mi mamá resulta que yo un día esto fue en 2013 mi mamá estaba sola en casa yo me había ido al gimnasio a entrenar y al volver a mi casa me encuentro a mi mamá con un ojo hinchado y como con sangre como que le hubieran golpeado resulta que mi mamá me pasa a contar de que vio una sombra algo no sé era como que era tipo como la parca pero no tenía brazos no tenía piernas no se le veía cara nada era una capa negra que andaba de acá para allá como que esta sombra agarró como que le pegó a ella rebotó en el espejo le volvió a ella ella justamente estaba ordenando su cuarto y vio que algo se sentaba en la cama también como que veía como que el colchón de la cama de ella como que se aplastaba como que alguien se estaba sentando tal cual era como la sensación de que se estaba sentando y a esto se debe porque hace mucho tiempo acá en esta casa se cometieron rituales umbandas por parte de mi abuela que era May Umbanda era líder Umbanda así que bueno será por eso también o por ahí es algo que se manifiesta o quizás se esté manifestando el espíritu de mi hermana fallecida en el año 1980 así que bueno no sé a qué se debe todo esto pero mi mamá todavía al día de hoy todavía lo recuerda todavía lo recuerda querido Héctor y Paranormales me llamo Diego y mi historia es esta en casa siempre tuve una sensación rara como si hubiera una presencia siempre cuando sueño son cosas muy tristes esto me pasó hace unos días yo tengo un hijo que se llama Mikeas tiene cuatro años y justamente de él se trata el sueño yo estaba en mi patio y en un balde verde había un sapo blanco con pelo y manchas negras yo lo saqué del balde y me dije a mí mismo pobre lo voy a bañar lo metí en la ducha cuando vuelvo a mirar no era más un sapo era un nene igual a mi hijo se reía y lo veía muy feliz porque yo lo estaba bañando pero no era mi hijo era otra persona lo supe apenas lo vi y me dio una sensación de tristeza muy fuerte porque ese nene estaba muy feliz de recibir amor y yo sabía que él no estaba enojado a pesar de haber estado solo tanto tiempo termino de bañarlo y me di cuenta que no tenía ropa entonces lo veo salir del baño con una ropa toda sucia y rotosa decidí llevarlo a la casa de mi madre se lo llevé cuando llegamos a casa le dije cuídalo bien no necesito que lo aclare pero no es mi hijo le dije ella me miró y desperté tan triste casi llorando pensé en mi hijo y en que aunque ese nene no era él estaba muy triste porque sabía que ese nene es la presencia fantasmal que yo siento en mi casa mi historia es real hola Héctor buenas noches soy Daniel de San Luis que quería contar algo bueno me han pasado muchas cosas pero quería contar algo y después saludar a la gente de ese lugar estuve privado de mi libertad y pasaban muchas cosas en el servicio de San Luis pasaban sombras según dicen que era una mujer que había un femicidio se veían luces gente que veían ojos ojos rojos se escuchaban voces parece que bueno obvio que falleció mucha gente ahí así que y siempre te escucha la gente de acá ahí del servicio y bueno quería contarte una de mis tantas historias y mandar saludos a toda la gente que está privada de su libertad gracias Héctor excelente tu programa contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 ese es el whatsapp paranormal si me quieren seguir en instagram soy arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ahí me pueden seguir también me mandan un inbox Héctor te estoy escuchando desde donde en que provincia en que localidad en que país estás escuchando la radio acordate que estamos en vivo en pop 115 en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm estamos en el canal de youtube de la radio pop radio 101 5 y en la app también hola Héctor esta historia me sucedió en el delta del tigre en la casa de mi tío él tenía una vecina que hacía magia negra y se quería agarrar parte del terreno de mi tío tiraba muchas cosas raras en una tarde vimos que clavó una espada en el límite del terreno y fuimos con mi primo a ver y yo por mala suerte toqué la espada que resulta la misma noche la espada tenía algo con mi primo dormíamos en el comedor en un somier y yo en un colchón en el suelo él se alejaba porque no podía dormir se sentía incómodo fue a la pieza con mis primas y yo quedé solo lo paranormal sucedió cuando se apagaron las luces para dormir siento como a la hora que algo se arrastraba entre las sillas por reflejo tiendo a taparme siento un peso como de un cuerpo y eso me agarró las manos a la altura de las muñecas lo más raro es que sentía como una cola que rozaba mis piernas en un momento eso se me acerca y hace un sonido como de jadeo me tuvo aproximadamente 20 minutos y desapareció cuando una de mis primas salió del baño eso que estaba ahí se escondió debajo del somier y nunca más volvió pero estamos seguros que la vecina nos mandó algo paranormal hola buena noche ¿cómo estás? mi nombre es Sergio hace dos años en pandemia más o menos hice un viaje a Clorinda llevé a un señor paraguayo lo llevé hasta Clorinda lo dejé y a la vuelta volví bajé me quedé en Mansilla Formosa después pasé al Chaco y dormí porque estaba sin dormir y bueno me despierto como a las 12 de la noche y en ese momento agarró el auto y sigo el viaje e iba por toda la ruta 40 en un momento me di cuenta que los kilómetros que hacía parecían que volvía otra vez para atrás y había mucha neblina no se veía nada y yo iba muy rápido para luz alta y en un momento se me cruza un bicho no sé si era una persona o qué en medio del camino frené y cuando me di cuenta vi el kilometraje estaba otra vez atrás y entonces di la vuelta con el auto volví de nuevo y cuando volví volví al mismo lugar y entonces cuando le pedí a Dios que por favor me ilumine el camino y llegué a un autoservicio una EXO y ahí me acosté apagué el auto y me tiré a dormir voy con Pame que está en vivo hola Pame buenas noches ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches buenas noches bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia gracias bueno justo te escuchaba esa parte de la casa velatoria si del velorio algo así si si me hiciste acordar algo que nos pasó a mi a mi hermano y a mi cuñada justo íbamos pasando por una casa velatoria y éramos los tres y en un momento escuchamos Pésame pero re fuerte una voz así de un hombre que decía Pésame y digo a mi hermano nos quedamos re así con piel de gallina porque si éramos los tres y no había nadie o sea ustedes pasaron por la puerta de la casa velatoria y escucharon los tres la misma voz dios mío dios mío que decía pésame pero así si nos quedamos helados de dios que diga mi hermano escucha ya estoy lo mismo que yo que era refeo escuchar nos quedamos con piel de gallina vio ¿qué te parece dios mío? después si hay mucha historia para contar pero estoy nerviosa y no voy a poder contar ¿estás nerviosa? hoy ¿para vos te pasó algo más paranormal? sí acá en mi casa también hay muchas cosas que veo sombra pasar después en un momento tengo un bebé chiquitito es como que cuando duerme siento que alguien lo molesta o sea no lo dejan dormir en paz claro sí sí pero vos no llegaste a ver nada solamente ves como la reacción de tu hijo eso la reacción de mi hijo después sí hay como que como que alguien pasa como una sombra rápido o a veces veo estoy adentro y veo por fuera como que alguien pasa rápido claro claro miro así rápido y no hay nadie como o sea sos consciente de que hay presencias alrededor de ustedes de eso sí exactamente y te hago la última y conocés la historia de tu casa donde vos vivís sabés quién vivió antes sabés qué pasó antes antes le alquilábamos a un señor pero ese señor el dueño de la casa falleció no acá sino en otra casa ah ok ok bueno che te dejamos te mando un beso grande gracias pame gracias besos chau 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 historias reales 11 27 84 1073 escuchó que están cagando a pedo el pibe ¿no? eh pendejitos escuchó 11 27 84 1073 hay más relatos hola Héctor ¿cómo andás? somos Juan y José custodios estamos yendo a San Pedro Héctor te cuento una historia y esto me pasó hoy yo hace varios días que vengo viendo una mujer en casa me levanto a la madrugada cuando voy a trabajar y veo una mujer y bueno el otro día le hablé yo soy muy devoto del gauchito le hablé y le dije que se quede tranquila que esté ahí con nosotros pero que no moleste a mi familia ni a mí y hoy estaba me puse a cocinar estaba lavando las papas en la pileta y podés creer que se cayeron los vasos como si nada no había aire no había viento no había nada y agarré y le dije que no me joda que siga bien que siga tranquila que nadie la va a molestar así que nada Héctor abrazo muy bueno el programa Susana está en vivo con nosotros Susana ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches Héctor bienvenida bien che ¿de dónde sos vos? yo de Montevideo ¿estás en Uruguay ahora? sí estoy volviendo de trabajar ay no qué locura perdón sí pero pará ¿sos argentina en Uruguay o sos uruguaya? no uruguaya y te escucho siempre pero por YouTube ah ¿te enganchaste con el programa por YouTube? sí hace pila qué buena onda qué buena onda bueno gracias por coparte contalo a todos tus amigos también ahí que estamos ahí que nos pueden escuchar en YouTube pasá la voz dale bueno ¿qué te pasó a vos? ¿qué historia tenés? en realidad es una historia que no es tan paranormal pero a mí me me impactó resulta que hace muchos años ahora unos 7 años mi tía madrina que era una persona súper independiente inteligente no sé bárbara era empezó a tener síntomas de Alzheimer entonces con mi padre el hermano que eran se adoraban ella nos había encomendado que cuando nosotros la viéramos ya con fallas mentales digamos que ella iba a hacer lo que nosotros quisiéramos o sea decidiéramos por ella qué hacer entonces empezó a tener repeticiones pérdidas de memoria y con mi padre estábamos como atentos así pasó un año hasta que un día un sábado me acuerdo patente mi padre me llama yo estaba volviendo a mi casa y me dice Natalia yo me llamo Natalia no sé ah ok Natalia perdón Natalia podés venir por lo de madrina así charlamos y fue como una alerta le digo bueno voy para ahí y nos pusimos a hablar con mi madrina y resulta que había perdido todos sus ahorros adentro de su casa no sabía si los había regalado si los había si se lo habían robado lo que sea por producto del Alzheimer no tenía idea y era una persona que anotaba tenía agendas después que falleció al tiempo los últimos 10 años anotaba en que gastaba cada centésimo era una persona súper ordenada porque siempre trabajó de eso bueno y era una alerta bueno que no no sabía no sabía en el en el rincón donde supuestamente siempre lo tenía no estaba se puso nerviosa y como la gente cuando tiene Alzheimer o principio de Alzheimer se pone muy nerviosa es peor entonces dijimos bueno vos quedate tranquila pasá el fin de semana tranquila el lunes venimos y te ayudamos a buscar y bueno nos fuimos de ahí con mi padre llorando porque era la señal de decir bueno ahora sí no puede estar sola y en ese camino yo me iba un poco más tarde me iba a juntar con una amiga en mi casa a tomar un vino a charlar y está justo me llamó mi amiga le digo mirá fulanita no estoy de ánimo no puedo me siento horrible y necesito estar sola me dice no no dale voy igual no hablamos de nada digo no te agradezco pero necesito estar sola fue igual y me dice no hablamos de nada entre paréntesis esta amiga tiene como un don que no sé como definir pero tiene como un sentido especial la dejo por eso vamos nos abrimos un vinito y me dice no tenés una vela blanca y ella dos por tres hacía como limpiezas energéticas no sé como llamarle digo sí tengo una de la otra vez que vos me dijiste bueno vamos vamos a aprenderla y vos me como fue que me dijo la aprendemos y tal dejala ahí en eso derivamos el tema en un chico que le gustaba y empezó a decirme bueno este ayudame a llamarlo con la mente y digamos juntas que me llame que me llame que me llame que me llame yo ya estaba distraída me parecía divertido y como que nos concentramos que llame que llame que llame bueno en eso suena mi teléfono y es mi padre y me dice Natalia quedate tranquila que madrina ya encontró la plata y era raro porque en realidad ya mi padre se acuesta temprano mi madrina también y eran como las 10 de la noche ya había quedado el tema saldado que no se tocaba más el tema y me dice vos sabés que madrina me llamó que entró alguien a la casa y que y que la ayudó a encontrar la plata en eso corto y la miro a mi amiga y me dice el apartamento de tu madrina es así asado asá le digo sí bueno fui yo que era tipo un viaje astral hizo tu amiga hacía esas cosas ella o sea te ayudaba pero bueno no sé si creer o no pero en ese caso me dejó helada pero escúchame si la flaca tu amiga no conocía el apartamento y te lo pudo describir tal cual y eso coincide con que a tu familiar que estaba complicada ella cuenta que vio a alguien que la ayudó a alguien que pensó que era uno de mis hermanos que no vivía ahí que no tenía por qué estar y que bueno y que encontró la plata y que ya estaba tranquila y bueno este fue muy fuerte le recontra creo y sí creo en los viajes astrales yo también porque era rarísimo obvio o sea fue y bueno me ayudó con eso y bueno a partir de ahí se tomaron decisiones con mi tía en fin fue todo un tema pero digo en ese momento fue impactante y en este momento que lo acabas de contar también Natalia te mando un beso grande gracias por estar hoy un beso chau a todos chau para vos también que locura no vieron esto también es un fenómeno sobrenatural el viaje astral hay gente que lo hace de manera voluntaria como la amiga de Natalia hay gente que lo hace de manera involuntaria mientras dormís mientras duerme contame tu experiencia con viajes astrales conocer un lugar sin ir físicamente o llegar a un lugar y decir yo ya en este lugar yo ya estuve 11 27 84 1073 mándame audio por favor al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hay más rosy en 101 5 la pop 11 27 84 1073 estamos en vivo está abierto el whatsapp quiero agradecerles a todos los que ayer domingo estuvieron participando con nosotros en el programa porque llegaron un montón de audios de consultas incluso hablando de este mes que recién empezó estamos transitando el mes de diciembre pasa todo muy rápido ¿no? porque ya hoy es 4 de diciembre faltan 20 días para la noche buena ya estamos ahí de la navidad ya estamos ahí del año próximo del 2024 y más allá de lo anecdótico de estas frases que siempre se repiten a esta altura del año ¿no? que tienen que ver con lo rápido que se pasó con los balances muchos hacen un balance ya empiezan a hacer un balance en estos días de qué cosas han podido cumplir cuáles le han quedado pendientes cuáles son los objetivos para el año próximo pero más allá de todo lo que nosotros podemos gestionar con nuestras emociones y desde nuestra mente ¿no? en esto de de organizar el año o de evaluar el año que se va también hay energías también hay energías que se mueven energías sobre todo en el mes de diciembre y algunas a las que hay que prestarle más atención bueno a todas hay que prestarles atención ¿no? algunas son muy positivas pero hay otro tipo de movimiento también al que hay que tenerle un poco de respeto y cuidado de todo esto vamos a hablar con Samantha Domínguez que está en vivo con nosotros y le aplaudimos hola Samantha buen lunes ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿cómo están todos? muchas bendiciones para todos los que están ahí escuchándonos y para vos y el equipo gracias bendiciones para vos también yo le voy a contar a la gente que es un tema que me propusiste vos y me pareció súper interesante como siempre yo te digo le contamos toda la gente vos planteaste este tema hoy antes del aire y viene en sintonía con todo lo que pasó en el programa de ayer ayer hice un vivo también de Instagram y mucha gente me estaba hablando de Héctor ¿qué puedo hacer en diciembre? estoy notando que tengo que hacer un cambio te voy a decir lo que más escuché incluso es un video porque me daba cuenta que a muchos les está pasando lo mismo el sentir que tienen que tomar una decisión que se viene un cambio grande para su vida y que no saben por dónde empezar por eso viene perfecto esto que vos planteás de ok prestemos atención a estas energías de diciembre Samanta así es sí bueno de hecho salimos de una red de eclipses bastante negativa más allá que todo eclipse trae un gran trabajo interno también trae energías un poquito densas al entrar en diciembre salimos ya de todo eso y nos acercamos cada vez más al nuevo año chino que es el del dragón que es un año muy positivo para todo el planeta así que estamos saliendo de este año que justamente es el menos benéfico desde desde los chinos que todo tiene que ver con todo en este caso el 8 de diciembre baja la energía de la virgen y de los ángeles más allá de que se ponga ese día para armar el arbolito que sabemos que el arbolito de navidad es obviamente un ritual pagano que para nada estamos en desacuerdo con él inclusive si uno lo hace con esperanza y con alegría te diría que hasta es positivo pero digamos que es algo pagano lo que es realmente energético y luminoso es la energía que baja el 8 de diciembre de esperanza de amor de los ángeles de los arcángeles bueno de María que es la reina de los ángeles por eso más allá de su bajada es la de ella y todos los angelitos la energía más elevada y se da la cúspide de esta energía el 21 de diciembre con lo que se llama perdón la bajada del espíritu de la navidad que sucede ese día exactamente el 21 de diciembre es la energía más alta que baja con la finalidad de traerle a la gente lo que cada alma necesita para ese momento y el próximo ciclo de 365 días hasta el próximo 21 de diciembre por eso siempre se hacen talleres de Dios a lo viejo bienvenido a lo nuevo trabajar el día 21 con la bajada del espíritu de la navidad o maestro nativitas que trae esa energía oro rubí de suministro de abundancia para todos acá lo vamos a trabajar eso también vamos a trabajar el taller de Dios a lo viejo bienvenido a lo nuevo así que bueno todos invitados los que quieran trabajar con esto es muy importante esto que decís de la gente que siente que se viene un cambio porque es vertiginoso el cambio que se viene para toda la humanidad pero bueno particularmente para aquellos que estén quizás cerrando un ciclo de nueve años al nivel numerológico eso habría que verlo ¿no? según el valor numerológico de cada uno pero en sí por el tipo de vibración que tenemos en nuestro país además en este momento todo invita a la expansión a la expansión de esto de bueno basta de estos siete años porque estamos en un año siete este cuento pasando un año ocho un año siete es un año muy estático es un año muy de pensar de reflexionar de abrirse a lo espiritual eso es buenísimo pero el año ocho es un año que te impulsa a la acción bueno todo bien todo lo que reflexionaste pero ahora hay que hacer por eso la gente siente que tiene que hacer un cambio y es real es así lo mejor para estos casos creo yo siento y lo veo es a esta altura del año en donde vos como bien decís la gente empieza a hacer balances tener cuidado con no estar haciendo balances negativos hacia uno mismo aprender a hacer balances positivos y al mismo tiempo poder recibir la sanación akashica una lectura de registros akashicos avanzados en el mes de la navidad que es un mes como te expliqué de muchas energías superiores bajando a la tierra es muy importante y por supuesto tener en cuenta que hay energías como todo es una polaridad tenemos dos polos y la hay energías que no están trabajando exactamente para la luz entonces hay que estar muy bien protegido pedirle a San Miguel Arcángel la protección diaria a la mañana a la noche distintas cosas que se pueden hacer y tratar de estar como vibrando alto el otro día en una masterclass que di hablábamos de poder elegir con quién voy a pasar las fiestas poder elegir vibrar alto en esa noche en esa noche buena que es una noche buena de verdad y no tener que cumplir con cierto porque a veces te comes cada energía por las personas con las que estás pasando las fiestas que de repente uno no se pone a pensar en eso claro de todo lo que estás diciendo importante si super para todos los que están escuchando mira ayer después del programa recibí en instagram un montón de mensajes que iban por este lado por el lado de yo sé que tengo que hacer este cambio en mi vida algunos eran cambios específicos relacionados a separarse de la pareja claro otros eran cambios específicos de trabajo e incluso alguien que es una persona muy conocida que no voy a develar la identidad pero es una persona famosa que tomó la decisión de irse a vivir a otro país y también estaba escuchando ayer el programa y me lo hizo saber digo hay algo como un denominador común de gente que sabe y capaz le está pasando a los que nos están escuchando ahora me gustaría recibir audios pero que saben cuál es la decisión que tienen que tomar que la han venido postergando que como bien dijiste este año fue un año quizá de masticar mucho la decisión pero no ejecutarla y ahora se viene el momento de la decisión de la acción pero la pregunta la pregunta que te quiero hacer es ¿cuándo la acción? ¿es cuanto antes? ¿hay que seguir meditando un poco más? ¿hay un momento especial que puede ser más favorable? digo no sé ¿enero? ¿cuándo tomar la decisión? en realidad la decisión que uno tiene tiene que llevarla a cabo cuando ya el auto boycott pasó ya cuando dejo de ponerme excusas para tomar esa decisión cuando dejo de hacerme mal el mejor momento es lo antes posible eso es de ya ahora yo esa respuesta se lo puedo dar a cada uno en función de su numerología no hay un momento digamos para todo el mundo cada uno tiene su momento según sus números según la lectura de registros también que también ahí podemos verlo no solo verlo cuando sino el impulso y la sanación akashica y la asistencia de sus guías en ese cambio que quiere hacer y desde ya el cambio si vos ya lo tenés masticado y lo podés hacer ahora en diciembre es mucho mejor porque ya entras en la vibración del nuevo año 8 con algo resuelto a nivel general desde el punto de vista vibracional si vos entras lo más limpito posible en 2024 todo lo que te va a pasar es también más limpito yo no soy de la idea de alargar las decisiones entiendo los procesos de cada uno pero si lo podés si podés hacer de cuenta que el 2023 se va como un trencito que se va y vuelve ese número y con ese vuelve al sol y con ese número y ese tren se fue el cambio que hiciste olvídate recibís el nuevo año el nuevo tren del 2024 con cosas con cosas distintas en tu vida claro es así Héctor hay mucha gente que pregunta sobre los tiempos voy a ir a algo puntual las consultas de la apertura de registros acallicos avanzados de empezar un tratamiento o un camino con vos estoy seguro que es la misma pregunta que te hacen a vos que es bueno pero pará pero cuánto tiempo me va a llevar cuántas veces voy a tener que ir te lo pregunto también porque entiendo que le va a ayudar a muchos seguro mira yo pienso que el primer paso es el más importante primero dar el primer paso tomar la primera sesión que les va a llevar 45 minutos una hora y después de eso lo ideal son 10 sesiones ¿por qué? porque tenemos 10 niveles ancestrales y en cada lectura se sana un nivel ancestral por ejemplo en la primera se sana madre y padre al mes en la segunda se sana abuelos maternos y paternos al mes en la tercera se sanan bisabuelos bisabuelas maternos y paternos entonces vas liberándote de esa carga ancestral mes a mes lo ideal es en 10 meses año año y dos meses más o menos ponerle que no sea exactamente un mes el que te tomes tomes un mes y medio entre sesión y sesión no más de eso o sea lo ideal es eso para que tengas un resultado profundo ¿no? ya de hecho en la primera sesión sentís resultados y ni hablar cuando vas sumando sesiones ¿no? pero bueno hay una persona que de repente puede decir bueno yo estoy de hacer una y no sé y es perfecto ya con esa la va a ayudar un montón y el que quiere porque se da cuenta los cambios que tiene hacer todo el proceso también de paso también recordarte que es un muy buen regalo a esta altura del año comprar el libro ¿no? que está en todas las librerías y en Amazon el libro El Sol Central de la Galaxia y los registros acá chicos avanzados en donde hay mucha información de todo lo que hablamos acá en el programa y que también puede informar mucho a los demás ¿no? y regalar algo un poco más de luz ¿no? me gusta buenísimo buenísimo che como siempre vuela el tiempo cuando hablamos Samantha quiero invitarte a dejar tus redes sociales el Instagram la manera de conectarse para que ya empiecen a para que se empiece a mover la rueda el 8 es este viernes obviamente no estamos al aire porque los viernes no estamos en la pop pero que se vayan preparando para esto que hablábamos pero que también te escriban directamente a vos ¿cómo lo hacen? ¿cómo no? en Instagram arroba Samantha Domínguez ok arroba Samantha Domínguez ok y en la web www.cielointerior.com.ar www.cielointerior.com.ar pueden escribir al WhatsApp que está a flor en este momento más 54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 11 6 4 6 2 3 5 8 1 y bueno estamos en contacto y hay muchas cosas lindas que estamos haciendo en diciembre cursos, seminarios cosas lindas para empezar distinto terminar distinto el año y empezarlo distinto también me encantó este aplauso para vos Samantha Domínguez con nosotros Samantha buena semana un beso igualmente chau chau ahí estábamos para abrir con todo formalmente la semana porque nosotros vinimos ayer el domingo también hay noche paranormal contale a toda tu gente que de domingos a jueves de 21 a 0 vos escuchás pop 101.5 vos escuchás este ritual la noche paranormal para hablar conmigo para hablar conmigo 27 84 1073 el whatsapp paranormal escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 27 84 1073 llegó el momento sofía el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de sigo viendo sangre en mis manos en primera persona me llamo Abel tengo 60 años quiero contar esto que me sucedió a inicios del año 2004 cuando falleció mi padre la verdad es que estábamos distanciados pero por cuestiones de trabajo en esa época yo manejaba un camión me mandaban de acá para allá en todo el país prácticamente nos crió él solo a mi otro hermano y a mí ya que nuestra madre partió de este mundo siendo muy niños en la sucesión a mi hermano que residía en España le dejó dinero que tuve que encargarme de hacerle llegar a mí me dejó una camioneta de esas de marca y un caserón en una zona rural yo de esta casa no sabía nada según me dijo el abogado mi padre la recibió en herencia por parte de un tío 10 años atrás de entrada llamó mi atención que mi padre no ocupase aquella casa pronto iba a descubrir las razones se llegaba por la 205 algunos kilómetros antes de Cañuelas un pequeño cerco limitaba la propiedad después había que seguir un camino de tierra aquí me quiero detener más o menos el abogado me fue contando cómo llegar según las instrucciones de mi padre yo jamás había ido a esa zona la noche anterior a mi primera visita a la propiedad llovió tornencialmente me dormí pensando si sería accesible o no el camino soñé estar a bordo de la camioneta por un estrecho camino el lodo estancaba las ruedas yo bajaba a inspeccionar al pisar el lodo comenzaban a salir cientos de manos muertas de abajo que intentaban atraparme te cuento que al otro día salió el sol y pude ir pero cuando llegué me quedé cagado en las patas cuando vi el mismo cerco el mismo camino con el que había soñado como si fuese una premonición la casa era de color gris material de ladrillos parecía una quinta de esas de principios de siglo tenía como una escalera y un pórtico amplio vaya uno a saber quizá los ricos tenían el placer de tomar mate allí mientras miraban desde arriba a los empleados ya suponiendo que todo iba a estar hecho un desastre llevé cosas para limpiar maté un montón de ratas saqué telarañas y polvo en tres o cuatro visitas aquello quedó habitable me sorprendía también que nadie hubiera usurpado la casa en tanto tiempo sin vigilancia a medida que vaya contando todo van a ver que hubo un montón de señales pero por terco que soy yo no hice caso por ejemplo el último día de limpieza yo estaba fregando los vidrios de un cuarto de la planta alta afuera entre los árboles ahí lo vi a este pibe de piel negra pelo corto y camisa blanca se asomaba desde el costado de un árbol dejé lo que estaba haciendo y bajé no lo encontré y eso que di vuelta se por toda la propiedad la noche siguiente yo estaba trabajando a bordo del camión en plena ruta veo a ese mismo pibe que me agitaba las manos y tenía cara de susto casi me voy a la p*** por querer frenar lo esquivé paré el camión fui con una linterna pero otra vez no vi nada en diez años no hubo nadie intentando ingresar eso lo dije pero da la casualidad que voy yo y me avisan que veían luces por el camino ruidos lejanos no me quedó otra que instalarme por lo menos un tiempo aproveché que tenía pendiente mis vacaciones y terminé de poner todo en condiciones en aquella casa siempre me gustó la soledad pero la primera noche que dormí ahí la pasé muy mal eran las ocho de la noche yo estaba cocinando entonces vi desde la ventana de la cocina luces como de linterna apagué el fuego fui hasta mi bolso tomé la pistola que poseía a mí no me iban a venir a romper las p*** abriendo la puerta me asomé y pegué un grito propiedad privada acá somos más de uno con arma aviso eh no recibí respuesta vi que las luces eran dos di un tiro de advertencia las luces se van al camino ahí me faltaba poner foco o algo ya que no se veía nada en la penumbra salí del todo y comencé a seguir a eso me iba a quedar tranquilo si los veía fuera de la propiedad estuve a punto de volver a gritar entonces me di cuenta al fin que eso no eran linternas no eran personas nada remotamente de este mundo las luces se elevaron comenzaron a girar en círculos tengo una laguna mental desde este momento lo siguiente que recuerdo es estar de nuevo dentro con la puerta de la casa usando mi cuerpo como para sostener que algo no entre llorando y temblando ¿viste esos momentos donde tenés una parálisis del sueño? bueno eso me sucedió a mí pero con los ojos cerrados yo estaba en el pórtico sentado en una silla tomando mate me quedé dormido habrán sido las seis de la tarde desperté pero no podía abrir los ojos sentía algo moverse a mi alrededor escuché como si abrieran un compartimento en la madera bajo mis pies después oí como si bajasen una escalera y lo peor de todo fue cuando escuché desgarradores gritos pude abrir los ojos mi corazón estaba latiendo muy de golpe miré al suelo quedé observando el piso de madera del pórtico algo golpeó desde abajo a los tropezones salí corriendo entré y puse llave la puerta el fantasma de aquel chico de piel oscura aparecía cada tanto no tenía que ser solo de noche un mediodía yo me quedé atragantado con los ravioles fue al oír llantos y sonidos de cadenas viniendo de la planta alta con el corazón en la boca subí las escaleras de mi cuarto venían los lamentos quise abrir la puerta y no se podía mirando por el ojo de la cerradura vi a este muchacho acurrucado contra un rincón me quedé dando vueltas por la casa sin saber qué hacer irme quedarme al rato los llantos cesaron volví a subir y pude abrir la puerta claro él ya no estaba un amigo no me creía me decía que van a ser fantasmas es tu imaginación sos terrible miedoso un fin de semana lo invité a quedarse los gritos que solían venir del camino de tierra eran ya moneda corriente para mí él al oírlos se levantó de golpe fue corriendo a la entrada con una linterna potente yo lo seguí por detrás alumbró y alcanzamos a ver como una procesión monjes algo parecido vestían de rojo salimos corriendo y nos encerramos en la casa cuando salió el sol mi amigo no quiso saber nada y se tomó el palo mis suposiciones son que en la propiedad se cometieron rituales de índole satánica sobre todo por el terrible sueño que tuve una noche bajaba yo por unas escaleras de piedra miraba hacia abajo y veía techo de madera idéntico a las tablas del pórtico de la casa mientras más avanzaba más gritos oía no solo eso también algo como un cántico gregoriano seguía caminando hasta que veo en una pared a una persona encadenada era el muchacho de piel oscura fui corriendo y al llegar a él vi que no tenía ni ojos ni lengua su cuerpo comenzaba a contorsionarse abría su boca y me escupía sangre en la cara el sueño terminaba cuando yo intentaba limpiarme la sangre de la cara me despierto de golpe veo sangre en mis manos del susto me caigo de la cama comencé a llorar fui a rastras al baño quise lavarme pero no tenía absolutamente nada no quise esperar más junté todo y me fui ni bien pude comencé los trámites de venta de la casa sigo sin saber la verdad tampoco deseo saberla mi hermano de España me quiso matar cuando supo de la venta pero él no va a entenderlo jamás pasaron muchos años y cada tanto sigo teniendo pesadillas con esa casa las peores son cuando me despierto y sigo viendo sangre en mis manos esta historia es real la historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal hola querido Héctor muy buenas noches saluditos saludos de la Patagonia en que lugar puntual estas de la Patagonia si estamos en un lugar histórico que es Viedma Río Negro bueno buenísimo y Carmen de Patagones todo me encanta conozco que temperatura tendras hoy y esta noche tenemos una temperatura aproximadamente de 18 grados ah está lindo bastante parecido acá en Buenos Aires estamos parecidos hoy con la temperatura bueno te escucho Dani escucho tu historia si querido bueno como sabrás yo hago investigación paranormal en la calle por eso somos exploradores urbanos este y bueno tuvimos un suceso en una búsqueda justamente con una historia que encierra lo que es Carmen de Patagones Carmen de Patagones quiso ser colonizada por los brasileros en el 1840 más o menos bueno no pudieron y en esas fragatas venía un tal Capitán Schofer por ahí no sé si lo tenés es una leyenda también a ver ampliame un poquito el Capitán Schofer es un inglés que venía en las fragatas acompañando a los brasileros para poder colonizar esta parte de la tierra patagónica ok el Capitán Schofer tenía una novia en Perú indígena en la cual ellos se comprometieron y se juntaron uno anillo de compromiso uno para él y uno para ella el Capitán muere acá le cortan el dedo y se supuestamente andan por esta zona merodeando pidiendo y buscando su anillo nosotros como exploradores tuvimos unas llamadas varias que en el sendero de Carmen de Patagones pasa una sombra con un sombrero grande y bueno dijimos esta es nuestra debe ser el Capitán Schofer porque nosotros conocíamos la historia fuimos al sendero de noche a explorar a ver si podíamos comunicarnos viste que tenemos los aparatos spirit box etc etc y con la luz azul en el sendero alumbramos alumbramos en el sendero en la oscuridad que luego yo si puedo tener la oportunidad te lo envío en privado una captura el Capitán Schofer con una mujer en brazos a lo lejos se ve la sombra tal cual la sombra en el sendero el escalofrío que nos agarró a mi compañero que también es periodista Alejandro Zaroff de la zona y bueno fue impresionante tener esa captura cuando llegábamos al punto exacto donde estaba la sombra se disolvió se desintegró no pero fue impresionante esas y tantas historias que más adelante si tengo la oportunidad de contártelo en tu programa acá estoy me encantó ofreciéndome y manda el material también gracias loco te mando un abrazo grande un chivito un chivito a ver cazadores de mitos y leyendas urbanas oficial argentina bueno ahí te buscan ahí encuentran el material te mando un abrazo gracias hermano muy bueno tu programa y te refelicito te seguimos todos mira que yo te comparto acá gracias Dani un abrazo grande chau chau aquí estaba Dani en la Patagonia 11 27 84 1073 por favor los espero a todos se conectan en el whatsapp paranormal hay más hola buenas noches mi nombre es Jimena yo soy de Luján provincia de Buenos Aires lo que me pasó fue que una noche yo soñé un sueño bastante vivido iba a un lugar en ruinas que estaba con un montón de gente donde yo estaba visitando ese lugar un lugar donde paramos que había ruinas y una pared con una enredadera me acuerdo y demás la persona que nos estaba guiando nos contaba que en ese lugar había aparecido una virgen la habían visto a la virgen que había aparecido bueno en un momento dijo que virgen era y de repente empieza a haber viento y la enredadera se levanta se levanta hacia atrás y aparece la imagen de una virgen en la pared pintada bueno todo el mundo se arrodilla a rezar y demás y cuando levantamos la mirada la virgen comienza a salir hacia afuera de la pared la imagen digamos vivida de ella sale tenemos enfrente inmaculada toda blanca 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 perfecta sus manos el día de hoy que me acuerdo la belleza de esa imagen pero nunca supe que virgen era buscando buscando hasta que una amiga me dijo mira hay una virgen que se llama María Reina de la Paz porque no te fijas bueno sí era ella me pareció que era ella pero lo más curioso fue que al tiempo aparece en mi casa una señora dejaba imágenes de la virgen de Luján para cuidar unos días en la casa y aparece con esa imagen en mi casa y realmente cuando la vi le dije no mira esta es la imagen esta es la virgen que yo soñé esta es la virgen que se me apareció en el sueño y es ella apareció en mi casa y ahí confirmé que era así que era María Reina de la Paz la virgen que ella que se me apareció en el sueño y desde ese día soy devota de esa virgen y de hecho mi hija se llama María Paz por ella al principio cuando terminas de soñar te despertás un poco asustada y no entendés qué está pasando y por qué lo soñaste pero después entendí que había aparecido en mi vida por algo y cuando confirmé que era ella y apareció en mi casa realmente dije bueno sí ella apareció en mi vida por algo gracias saludos hola Héctor buenas noches bueno te cuento una historia o una situación que estamos viviendo dos veces se nos cayó el espejo que está apoyado sobre una máquina vieja de coser en nuestra habitación no hay explicación simplemente se cae una vez le paso a mi marido y otra vez me paso a mí y suelo sentir movimientos en casa habitualmente estoy sola por la noche y de repente no sé tengo el control remoto arriba de la la almohada y se cae se mueve hacia el colchón y mientras estoy tranquila mirando la tele no es que pasa y también en el mismo momento se mueve algo hay algo colocado en el piso que se mueve no sé así que en esos momentos yo trato de decir si hay algo en esta casa que no es necesario que esté y que se vaya y bueno nada la verdad que miedo no tengo pero siento que es algo completamente paranormal por eso se me ocurrió contar mi historia saludos buenas noches bueno mi historia para contar ya hace más o menos 10 11 años que pasó esto una noche me quedo a dormir a los de mi tía con mi prima yo dormía en la pieza de ella y en ese momento yo me voy bueno me voy a acostar con mi primo y ella estaba como rara en el sentido que no era la misma de todas las noches y bueno entonces me doy vuelta me acuesto y así en medio de la madrugada cuando me despierta siento algo como que me despierta y la veo a ella como trepada en la pared o sea como hay un bicho algo que es como que se agarraba a la pared bueno en ese momento el miedo que sentí y la parálisis que me agarró fue cuando yo la miro a ella era como una mirada muy profunda que me miraba y no era ella era como otra cosa y bueno me levanto corriendo a buscar a mis tíos esa madrugada me acuerdo que había encerrado ahí en la pieza que lo único que pedía comer era carne cruda vinos pero hablaba todo en portugués en otros idiomas y bueno pasó cuestión de tres dos tres días que la llevan a los macumberos se dice que había jugado el juego de la copa los que habían jugado el juego de la copa con ella la mayoría o sea eran cuatro dos habían fallecido cuando quisieron cruzar la ruta los habían chocado y fallecieron y bueno cuestión de que ella se seguía manifestando se lastimaba hacía cosas zarpadas y bueno llegó un momento que le recomiendan llevarla a una iglesia cristiana y bueno cuando ingresa a la iglesia cristiana ella se hace como una víbora y pasa entre todas las sillas o sea como zigzagueando por el piso revolcándose pasando por todas las sillas y bueno al cabo después de una liberación a través que habían entrado muchos espíritus malignos a su vida por haber jugado el juego de la copa y bueno después siguió yendo a la iglesia y volvió a ser la persona la persona que era ¿no? y bueno esa es mi historia para contar es muy fuerte y tiene mucho más ampliación pero más o menos resumida fue eso fue creo la vez que más fuerte he sentido así a nivel espiritual contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres héctor rosy en ciento uno uno cinco uno cinco la pop soy marco sí no me agarró un escalofrío una piel de gallina se me puso lo que se escucha en los en los hangy en los ht es impresionante la verdad te da mucho escalofrío hola soy el tino del vijicicaba te estoy escuchando héctor parece que que era la voz de gisla acordate que gisla está ahí en los nichos y también se escucha como una voz medio rara cuando termina con los handy cuando termina de hablar con los handy y un poquito antes cuando empieza saludos el tino del vijicicaba hola héctor que tal buenas noches acá me estoy escuchando viajando le empezó a escuchar a maula y la reconocí con la voz soy mi terratista una genia y le mando un gran saludo casi las 12 de la noche en la república argentina llegamos al final gracias por acompañarnos gracias mauro campañolo en la puesta al aire de pop radio gracias romina carvallo maqui ruiz iván cano gracias chicos rodrigo blanco editor aljandro persia javier fábrega sebastián pedrón fernando candea yo me llamo héctor rossi mañana martes a las 9 de la noche volvemos en vivo con la noche paranormal pueden mandarme un inbox por instagram en arroba héctor locutor ok héctor yo llegué a las 12 de la noche quiero hacer un pequeño relevamiento cuántos muchísimas gracias Gracias por ver el video.